¿Minas antipersona entonces? Yo las voy a coger, sí. Vamos a pillarlo, hombre. Va a ser divertido esto. Un grito de exo... El gas orbital no parece muy buena idea. A los 5 minutos escucharé más de uno. ¡Ey ya! ¡Cárate ahí puto! ¡Ey ya! ¿Cómo tiene que ser? Las minas... Dejar el corredor exterior libre de minas. Las minas las tiramos por dentro. Ya está ahí ya... ¿Qué dentro de que fuera? Es la pregunta. ¿Fuera con los bordes? ¿Eso que ha dicho irónico o real? No te ha dado claro, ¿no? Venga, Vegetable, ponte una mejora. ¿Qué pillas? Un 500, ¿no? Venga, este. No, mira, un módulo de mejora de salud, ¿eh? Nada más salí las minas al medio, ¿no? Bueno, o lo tiramos en la primera brecha que veamos, mejor que al medio. No, al medio, al medio. Para que haya que hacer un poco de eslalo. Ah, no, pues esto en el medio no. Porque esta es la de la posición alta, porque aquí es más fácil. Aquí es las entradas a la posición alta. Que luchen, que se enfrenten al inconmensurable poder de los Jedi. Venga, aquí. Mina. Yo he tirado ahí con nuestra brecha, ahí. ¿Qué brecha? ¿La brecha que hay? He puesto un morterito, ¿vale? Y si os salpí cargo, no os extrañéis. ¡Orbital Invinente! Aquí detrás salió el bichito, Lolo. ¡Vamos quitando un sentinela! ¡La boca! ¡Viniendo orbital! Pues ya he tirado minas antes, Tomás, ¿eh? Te aconsejo que tires por ahí. Cuidado, hay un orbital ahí gordo, ¿eh? Que puede caer. ¿Por dónde lo has tirado? Eh, ahí. Vamos a charnos, va. ¿Viste ahí? Vale, las minas están ahí abajo. Ya, toma, lo de hecho no me digo que la hace falta hierro. Y se lo va a tomar metralla. Mira, yo también tiro el orbital ahí gordo. Yo lo he tirado todo ya. Yo lo tengo todo encultado. Vale, pues, alguien se ha calentado. Coño, es que ha sido una polla. No, pero es que no te das cuenta cuando vienen, tío. Yo creo que hacen spawn en tu espalda, tío. Los muñecos, tío. ¡Hostia! A mí también, me han cambiado desde spawn. Me han hecho spawn en la espalda, ¿verdad? Yo, yo, yo. Tiro una orbital ahí, súper simpático. Vale, yo exploto una mina pensando que era de los enemigos, pero no veía que yo quería de vosotros, ¿verdad? Hostia, he caído en un sitio de puta madre. Mira qué orbital he tirado de 500. Estoy aquí contemplando el atardecer. Hostia, no. Tengo uno detrás. ¡Oh, tío! Hostia, mira. Hostia, mira. Qué raro. Se me hace un chacón trabicho ahora. Qué facilito, ¿no? Pues sí. Deporti, estás en una situación un poco penca, ¿no? Que está estupendo ahí, tío. Acaba de subir, te acabas de subir el bicho. ¡Digo de puta! ¡Corre, corre, corre, corre! Pero estaba guapo, estaba todo de ahí conmigo. No te gires, que he tirado. ¡No te gires! Están tirando por aquí. Un águila. Oh, piso una mina yo. ¿Te llamo, Alberto? Venga, sí. Aquí hay más minitas, ¿vale? Ten cuidado. Está la cosa que arde. ¡Titán! Hostia. Volé a caer en la cabeza, creo. Pero no lo he matado. Pues te va a dar la del tigre, ¿eh? No, no, no viene conmigo. A ver si me muete. Inquierda. Viro mina también por ahí. Donde sea. ¡Hostia! Me mató. Ah, alguien que ha tirado un mortero. Sí, puede ser. Vale, me ha acabado de esperar. Yo no. Se me ha matado 12 con mina. En este momento. ¡Vamos! 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 Vamos a limpiar, vamos a limpiar con la muestra Que alguien localice al guarro ese que está cubriendo Yo le tiré una bomba a uno, no sé si era ese El mortero, veis dónde está disparando el mortero Ahí, ahí donde he muerto yo Vamos a buscar, vamos a buscar el esto Cuidado por ahí, puede haber mina, eh Bueno, que es lo que podría pasar No veo las muestras, tío, encima pero no las veo Yo he muerto, debería haberlo Yo te las he quitado, las tuyas las he cogido Vale, 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 no hay nada allá en mapa, ¿no? Ah, vale, ya las veo, ya las veo No, bichos no se ven Eh, pues vámonos, estamos perdiendo tiempo entonces, ¿no? ¿Hay más muestras? Ya las he cogido Quedan, sí, llevamos tres de quince ¿Queremos tres de quince muestras? Aquí solo ve en este sitio, mira Aquí solo, sí, de hecho estoy escribiendo una Dos Tengo una muestra A ver, aquí bastante, de hecho aquí bastante la piscina es El teniente Damping, son una mina Perdió las piernas Sí, en esta piscina hay un montón Aquí más mina Vale, llevamos doce de quince ya, eh Venga, ya nos podemos ir Porque aquí hay dos más Catorce de quince Venga Pues no, ya, quince de quince Venga Venga, pero que llegue lo luego con eso Vámonos, mira esta, esta ¿Qué haces ahí? ¿Qué chorra de pie hecho hay? No sé, que a lo mejor un ave que ganaba la destrucción se me cayó afuera Ah, pero esa no nos mata No, no Sí, pero solo hace que no puedas entrar en el peligro El Polinganado No, pero dura menos tiempo de lo que faltaba, hombre Ha sido fácil El Polinganado en la pala de la rosa ha sobrado seis minutos No, ha sobrado seis minutos, ¿no? Está de quince, ¿no? Lo que pasa es que para la mina esta fase enhorabuena No Bueno, chaval, venía desconectado Si eso me aconsequen estaremos tarde Venga Venga, por nada Hasta luego Hasta luego Titi, titi Saune El destructor aliado ha abandonado el escuadrón Por que ya tenéis su ración de nivel siete Le ha gustado, le ha gustado No ha muerto mucho tampoco, eh Iniciando propulsores orbitales Vamos, que no, que no queda Mucha guita aquí, ¿no? Una mochilita de salto aquí Orbita sincronizada Y pan, pin, así De izquierda a derecha O de derecha a izquierda, como queréis Así No, mejor así Mejor así, para terminar aquí, ¿no? Yo iría, yo iría de En el sitio de la aguja de reloj Empezando por debajo Que sea un poco más de vuelta Porque vamos a limpiar más Titi Esto es matar huevos Matar huevos Huevos Me voy a poner lanza granadista Los morteros no tiran a los huevos, ¿no? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Eh, lo que... ¿Vais a llevar algo para los bichos Que se crean para los voladores? Sí, yo llevo el cañón automático Para reventarlo ¿Por qué? Por... ¿Cuántas cosas? No sé si es lo mejor automático ¿O qué? ¿A los nidos? Sí, yo llevo el quasar también Yo llevo un... Más que nada porque no sé qué llevar a la piscina Venga, sí El genio automático, sí, cierra nido Le tienes que disparar de frente A los nidos... Los nidos de... Ahora mismo con lo que llevamos No... No es problema El problema es que caigamos demasiado cerca De los nidos de voladores La forma de los voladores de los bichos Son mucho más fácil que los de los robots también Le tiene... Si son nidos de robots Le tienes que disparar cuando estén las puertas Si no... Nada, nada Porque eso ya con la granada... Con la pistola nueva de granada ya... Maravillera, pistolita Eh... Creo que está a la izquierda, mierda Sí, los veo, los veo Están ahí Hay dos, ¿no? Que nada se interponga A la libertad Bueno, yo veo dos, sí Pero no sé si habrá mal Sí que están por ahí cerquita Yo tengo... Tres orbitales Ahí de buen rollo No, no, no Lo matamos desde aquí sin... Vale No te muevas Se mueve todo... El suelo Eh... Más para... O sea que vamos... ¿A dónde vamos a ir primero? ¿A la derecha? Yo quiero coger altura para matar... Sí, ¿no? 200 metros A los estos Vamos a coger altura para matar los nidos Yo le estoy dando ya uno, ¿eh? No destruyo No, no destruyo Hay... Hay mieducita volando A la izquierda... Viene gente... Ahora sí... Ahora sí... Uno destruyo... Sí... Vale... Pero había dos, ¿no? No, yo he roto uno, sí... Vamos para el este... Ahora sí, ¿no? Sí, para allá... Aquí hay una interrogación también... Ay, espérate que hay más aquí... Hay más ahí... No acerquéis, no acerquéis... Yo te he dicho que había más, ¿no? Calje... Ah, vale, ¿cayó el Charger? Sí... Sí, lo he dado O sigo yo entonces... Jugando aquí Vale, uno fuera... Hay dos más, sí... Hay dos más... Hay aquí otro, sí... ¿Te lo he dicho? Que lo he visto yo... Está... De paseadito, en verdad, ¿eh? No sé si lo he visto... Qué diferencia es esto respecto a los robots... Tiene que acercarte, hijo, ¿eh? Me llamaba, ¿vale? Vamos a hacer tranquilo... Vale... Listo, ya está... Acabado... Ahí quedecico... Ya está muerto, ¿no? Sí... Venga, vámonos para este nido de voladores... De... Estrogería... Al este, ¿no? Al... Al... Sí, al este... Bueno, podemos ir... Voy a cerrar de las misiones ya... He encontrado algo... Eh, muestras... Solicitando coño aéreo... He encontrado algo... Enviando a un ángila... Enviando a un ángila... Sí... Ya la encuentro, tío... Ya la encuentro, tío... Munición... Sí... Viene un montón de gentuces... El tuyo ya no, ¿no? Eh... Tira un... Un de racimo ahí... Que se ha quedado bastante... Vale... Eh, pide refuerzas... Silla de suministro, si quieres... Pero párate, párate Tomás... Párate Tomás... Párate Tomás... Vamos al sur... Que me cubras... Un poquito... Que sur... Ni que polla... Y yo... Ahí... Me ha caído... La casula... Te ha peinado, ¿vale? Te ha hecho la raya... Pero descúbreme... ¿Qué quiere decir? ¿Con sangre? Venga, vámonos... Tío... ¿El mundo no entiende? Venga, esto... Tiene mucha entusión... Venga, venga... Venga, venga... Vamos a sur... Cerrado en todo el nido... ¿O qué? Vamos a matar... Esta entusión ya, ¿no? Sí... Yo tiro la orbital ahí... Yo tiro la orbital ahí... ¿Habéis cogido lo que hay aquí? Sí... ¿El qué? No sé... Sigue marcando como que hay cosas... Yo la he estado buscando... No lo he encontrado, tío... Estamos haciendo el capullo... Aquí abajo ya, ¿eh? Vamos a los huevos, sí... ¿Nos vamos donde tienen marcado entonces, Alberto? Yo... Si yo quedé para cerrarlo... Aguro que hay un nido aquí... Verdad, verdad... Sí, sí, sí... Cierto, cierto... Aquí, sí, sí... Facilitando ubicación... Sur... Cien metros... Queda... Ya lo veo este nido... Está aquí medio cerrado... Creo que queda solo esto... Correcto... El orbital se ha portado bien... Aquí muestro... El orbital este de rayos no cierra nido, ¿no? No... El... 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 El que... El... Bombardeo orbital es el que... Sí, el de 380... 120... Ese... Ese cierra nido, pero el resto no... El de... Ninos de bichos no cierra... Sí, cierra las fábricas de autómatas, pero no, no es tan bueno para los bichos. ¿Norte? Señalizando mapa. Norte. 100 metros. Mira cómo suena la banderita, tío. Aquí me muestras... Sí, te las he marcado con el tiro ese. Esta muestra debería ser de grana, Junk Island. Marcará igual. No sé qué fallo es. Espera, espera. Ahí, bien. Que no era el arma que tenía aquí, va. Cuidado. Es que se ha ido por un chico. Cuidado, panor orbital. Ahí, hay una... Derecha. Tira un campo de mina ahí. Y a la derecha. Eso, eso. Tira campo de mina ahí. Y avisa. Me cago en la leche que me he equivocado este. Tira. Pero están los huevos. Ahí en medio de los... Ahí en medio de los... Lo que he hecho yo. No, no. No, no. No, no. Chia, toma. Cabezada, te estaba ayudando. Estoy sin munición. Pide munición, pide munición. Qué arma llevas tú. Llevo el lanza pepo. El lanza granada. Y de la otra. La castigadora... No sé si es la castigadora. La copeta básica no, la siguiente. A ese castigador. Siguiente punto. Chia, porque creo que mato a 14 con mina, eh. Porque antes estábamos en 12, me parece. Muy bien. Tengo 26. Vamos... Vamos para acá. Vamos a matar... Tenemos gente cerca, anda. Sí, gente cerca. Por el camino, sí. No, no. ¿Qué coño hay gente? Vámonos para... Vámonos evitándolo, ya está. Mira que hay minas aquí. Hostia. Con menos mal que le ha avisado. Iba con el mapa. Voy a agarrar a la derecha. Vámonos. No nos vayáis para... Ahí va. Yo estoy haciendo que los tíos pasen por las minas. A hacer un favor, Alberto. No. A ver si nos coge de camino esto, Alberto. A ver si... Lo que no vimos antes. Yo creo que a veces se me vea, eh. Que a lo mejor no hay nada. Es por aquí. Eso ya lo hice yo, eh. Sí, aquí también he estado yo. Había munición. Una muestra que te habías dejado al lado de una casa. ¿Sí? ¿La habéis pillado entonces? Sí, yo ya la pillo. Vale, pues venga, vámonos para allá. Aquí otra interrogación aquí abajo también. Señalizando ubicación. Norte. Es que hay munición, eh. Suministros. He encontrado algo. Vaya, pero está lleno de agua. He encontrado nada. Esto sigue aquí todavía, esta es la muestra rara, esta es la que faltaba. Hasta que no te llevas todas las muestras no se pone como visitado. Ok, que hay Alberto. Sí, pero aquí ya está todo también. Aquí hay otra interrogación. ¿Noo? Sí. Lo llevo yo, jeje. Aquí te he encontrado un super muestras asquerosas. ¿La he encontrado? Super Uranium. Crédito de Super Tierra. Muestra recogida. Se ve poquito en este mapa también. Si, es un poco rollo nocturnete. Hay un Charger aquí. Sí. Tengo bomba gorda acá. Esperamos, ¿eh? Yo lo he tirado ahí en la orbital gorda. Mierda. El campo de mide directamente en la derecha. Lo he tirado. No ha muerto. Sí, ha muerto. Sí, ha muerto, ha muerto. Tiro un Titán detrás. Me preocupa más. Vale, vale, vale. Estoy ralentizado. Vale, creo que el Titán va a caer con el águila. Vale, no lo tiro yo. ¿O no? No ha caído, no ha caído. Ha dado el culo pero no lo ha matado. Vale, vale. Vamos a probar. No. ¡Toma de esa! ¡Toma de esa! No, yo voy a cerrar ya el lado huevo. Tiene aquí por el lado un Charger. Yo tengo aquí bomba de 380 No la tiro, no la tiro, espérate ¿Qué charge? Me ha pasado un charge por el lado, pero no lo veo ahora Ahí está Ojito Quédate quieto, hombre Ah, ya, bueno, igual ¿Listos ya los nidos, Lolo? Estoy entrando, estoy entrando en persona Aferrar Cambiando frío Lleváis también suministro aquí fuera del nido Solicitando apoyo aéreo Yo voy a bichar aquí una nocilla que he visto, ¿verdad? En el nido de los pollos habrá seguramente algo que pilla de muestrarnos No siempre, pero sí, puede ver algo Derecho de bicho, ¿con quién? Eso no... Aquí, conmigo Hostia, 28, me pone que hayan matado No, sí, la hacía toda brecha Ya solo queda matado a los huevos, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que he cerrado la dos Bueno, voy a sumarme otra vez Estaba en ello ¡Charger! No le veo la cara Hostia Puto Hunter aquí, man ¿Hay Hunter? Sí, cuidado que tengo las muestras chungas No, Hunter, no Ah, los chiquillos, vale, vale Los de la lengua Ahí están tus cosas Toma aquí Arma, diablo 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 Escucho por ahí las muestras de toma Ah, no, pero aquí hay otro nido Sí, un nido Sí, te voy a decir Tiro 380, tiro láser No, no, no No, a ti no yo con el lanzagranado todavía Tiene un arco, ¿no? Sí Un pequeño arco Un poquito de... Un poquito de... Un poquito de... Hay un crypto cardbean aquí Super simpaticísimo Tiene campeón más nido porque todavía no me da por cerrar todo esto. ¿Están criticando por mí? Sí, la verdad es que no ha muerto. Ya ha caído. ¿Aquí todavía hay más movida o ya no hay más nada? Yo he cerrado otro nido hace poco y ya no tenía que ganar nada. Sigue estando en el ultra rojo este. Mira, pues ya le he dado dos vueltas, ¿eh? Sí, aquí tiene que haber más cosas. Un fuego roto. Acaban de llamar, me cago en su puta madre. Aquí hay un nido, tío. ¿Lo has encontrado? Sí, he cerrado un nido chiquitito que había. Pero... Ya se ha quitado el rojo, sí. ¿Sí? Ya se ha quitado el rojo. Vamos a la mierda. ¿Qué? Si no se ha quitado. No, oye, no hay un nido. Márcamelo Ya callo, callo Ay, yo, me lo pensáis siempre Tachas de cabrón Necesito ayuda aquí, eh Un Charger va para allá con vosotros Ya, vale Me ha pasado rozando la oreja ¿El Charger o la bomba? Uf, un ladito de munición, eh Me voy a pedir aquí Aquí cayó un clarito Cuidado, bomba de racimo Más de uno te va a preguntar dónde está la munición Por muy claro dónde lo ve ¿Y dónde estaba? Aquí están, aquí están Venga Se ve bien aquí Tomás, vente Estoy luchando con un señorcito Chargercito Vente, vente para acá Y márcalo, que si lo veo Chica, está muy cerca Hostia, la de la mina tiene que estar guapo Cuando tú quieres un Charger Deja la mina, tira el sol Se las comentaba Está caído ya, ¿no? Sí Pues sí, no sé A lo mejor explotan en las piernas ¿Qué suministro, Lolo? ¿La has cogido? Aquí, aquí, sí, lo he cogido Voy a coger otro Nada Que hay gente por ahí Ah, que era un nido ahí Por cerrar Vamos entonces para allá Quedan 20 minutos No lo tenemos Sí Uy, Lolo No se ve nada, eh No, la verdad que no Vamos para allá, sí Esto lo hacemos en un pli Mira Tengo el ataque gordo Lo soltamos los dos Nos vamos, Albert, tío, para adelante Vale, vale, que lo has terminado Vale, vale Vamos nosotros para acá, Alberto Mira, como tú quieras Venga, vamos para allá No mata a nadie Uy, Titán ahí a lo lejos Pero está de paseo, ¿no? Bueno, está girando Sí, viene para acá ¿Sí? Uy, la tiene una orbital para el Titán Sí, sí, sí Pero no sé si tarda la vida esto Vente de túnel de bichos Soy un Titán, sobre todo aquí, Orbital Tengo un Titán Que me persigue O aquí hay otro, eh No sé si es lo mejor Otra vez más gente Hay un Titán, en sí Hay un Titán Orbital inmitente Viene por mí Me lo llevo para el norte Ah, ya no escupe, parece Aquí tengo un Charger, eh, Alberto Aquí tengo un Charger, eh, Alberto ¿Cómo va el Titán? Toma Ahí estoy intentándole, no sé Dónde debería de intentar pegarle, en verdad Vente, vente para acá Vente para acá Vente para acá, esperadme lo diferente Ya, vente Vente para la democracia ¿Por dónde he cogido una muestrecita? Ya, cae, ya, cae Venga, porque he pillado Me quedan 13, tío A ver si hay una grieta El tiroleto otra vez Solicitando un arma de apoyo Por la prosperidad Hayan visto grita aquí Mierda Tiro la mina aquí en medio de la grita Tiro la salvita también, ¿vale? Ya se muere el bicho, eh Ya está muerto ya, se está sangrando Ya, 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 ya La crece para la puta mierda Los orbitales míos no le matan, tío Le hacen camillitas Ahí está, dando vueltas, eh Ya se muere el cabrón Ahora Qué cabrón C-R-U-V-O Hostia, que me he metido en el campo de mina Uy, y lo peor es que no mataba a nadie con las minas esta vez Me cago un to' C-A-B-R-O-N Que eres, uh, C-A-B-R-O-N C-A-B-R-O-N Mira A ver si vienen para el campo de mina eso C-A-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L Ahí están explotando cositas Ahí sí, están rompiendo sus cositas No, pero el charre parece que le da igual, eh Si, el charre ya entiende lo que es Ah, pues mira, acabo muriendo No sé, ha sido por He pegado un par de granaditas ahí Bueno Pues vamos pa' aquí, ¿no? Ahí Ahí Al Punto del sur, al centro Hay otra zona Coraje cuando se quedan vivos atacando No, si en verdad es lo chulo de los bichos Eso lo que pasa es que no Si, si, lo da coraje Brecha aquí, Alberto No, pero no tengo ya las minas ahora Tarda muchísimo Aquí también viene gente, eh Ahí cae un pesado o que? No, mucho bicho No, 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 no No, 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 no Relájate, toma Convierte cualquiera de escena en Psaigón. ¡Charger! ¡Velas sin capos! ¡Café con leche! ¿No te gusta un cañoncito de arriba, eh? Ese ataque es muy bueno, la verdad que sí. Ese es el ataque más eficiente. Además tiene un cooldown bajito. ¿Dónde están los suministros? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suministros! ¿Dónde está? Ahí va, va. Voy a tirar el ataque gordo. Tomás, tíralo tú también. ¿En los huevos o qué? Ah, los huevos, sí. Están aquí, eh. ¡Venga! ¡Uno! ¡Voy, voy, voy! ¡Venga! 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 ¡Tú, voy! ¡Venga! ¡Muy! ¡Venga! ¡Venga! ¡Para traer! ¡Muy! ¡Erm! ¡Muy! ¡Que me gusta el muro! ¡Tiene mina detrás! Aquí al lado de las minas y de... Madre mía, no he muerto porque yo no soy malo. Mira, han matado a 4 o 5. Vea, vámonos. Voy pa' dentro. Me gustaría irme, pero tengo aquí una serie de colegas que me quieren saludar. Muy cariñosos y amables todos ellos. No voy al charlo. Puedes extraerte con honor. Puedes extraerte con honor. No dejo ningún gol al enemigo. ¿Qué ocurre? ¡Oh! ¡Titan aquí! Aquí voy a palmar. Que no, hombre. Te he cortado ahí la racha de gente. Mira, este va a caber. Este es para mí, toma. No, cae el titán. Águila 1 retirada para rearmar. Pesado. ¡Voy 6-3! ¡Torquizando apoyo a E.O! Acabo de poner la boca. Buena, toma. Ah, mira, ya he cumplido de las minas. Por fin. Ya no tengo que tirar más. Hombre, no. Tiro lo que me pasa eso. Ya no tengo que tirar. Otra cosa que no lo has tirado. Eh... Extracción. Vamos a hacer este ya también, ¿no? Da tiempo, ¿no? Venga. Bueno, nos vamos a la mierda. Vale, hay un Charger ahí que le acabas de llamar con el... No, le acabas de llamar el Drone. Yo no lo veo. Si lo marcáis... Yo tampoco. Ah, vale. Le doy, le doy yo. Vale, vale. Que bien se ve este planeta también. Mira, se ve el fondo de la estatua de Hilltiver. Al alba. Nos da esperanza. ¿Qué quería hacer? ¿Seguimos todos para el siguiente nido o qué? Bueno, o vamos pidiendo ya o... ¿Cuánto y pongo de lejos está el nido? Bueno, es que es un nido mediano, ¿no? Sí, pero puedo ir pidiendo y vamos para allá si queréis. Aquí hay otra muestrecita. Lanzo un rebastecimiento aquí, ¿vale? En la salida. Pidiendo, aquí un ministero. ¡Vinital de extracción! Solicitud de extracción confirmada. Lanzadera aproximada. ¿Vinital de extracción? Tengo tiempo estimado en menos un minuto y 30 segundos. Tengo tiempo estimado en menos un minuto. Aquí están. ¿Dónde, tío? A la vuelta de la quina. ¿Qué viene, qué viene? Sí, sí, lo veo, lo veo. Ahí os quedáis, brincao. Titan Charger y de todo. Hay que esperar, ¿no? No, tírate, toma. A la mierda. Es que ha ido con cositas, ¿eh? No, no tiene el avión, me queda 7 minutos. Tengo el de 380, ¿lo tiro? No, no, en el avión no. Tengo el líder. Ah, pero... ¿A la disco a mí me muestra? No, todavía no. No. Voy de camino. Voy a buscarla... Uy, coño, que siente aquí todavía. Sí. Ah, que están arriba. Ah, que están arriba, sí. Sí, sí. Vale, vale. Lo dejamos para lo de conto hace, ¿no? Sí, venga. Vamos con Lolo. Cuidado que tigroso hay una historieta, ¿vale? ¡No! Que te va a caer encima. Cuidado que te va a caer encima. Vale. O sea, con esto ya todo, ¿no? Coge las muestras y nos vamos Lolo de allí, ¿no? Sí, estoy en ello. Aquí me gusta matar bichos al lado de los robores. Estos están mucho más agradecidos. Estoy buscando las muestras y no las encuentras, ¿eh? A lo mejor no hay, ¿eh? No sé. Tiene que haber hambre. Coraje me da el cargadora, tío. Ya está. La muestra no la habéis cogido, ¿no? No, está en la salida. Está para cogerla. Para cogerla. Ah, pues vámonos. La muestra debería ser de gran ayuda. Ya, aquí no veo más muestras, ya. Vale. Voy a probar la mierda. Yo tampoco veo una evidentemente. Vale, las pillo las muestras raras. Vale. Aquí he encontrado una, Lolo. Común. Vamos casi a tope, menos las raras. Me va bastante. ¿Está disparando el pelícano al suelo? No sé qué está haciendo. No río. Dispara con las pistolas de granada. Con arco de 90 grados de tanca yo a ti en lo alto. Es que ya está. Ostras, que hemos pasado un paralito al lado de los bichos. Viene ahí lo más grande. Venga, pues vámonos, vámonos. Vámonos a tomar. A ver si encuentro la La subida La vez cogiendo la cosa, ¿no? Aquí está Se está viendo la cosa chula 22, me acabo de matar Hoy ha estallado otro escalón en el largo ascenso a la dirección Yo no sé cuántas pichos habremos matado en esta fase, pero ha sido una barbaridad, ¿eh? ¡Gracias! ¡Democradiana! ¡Una barbaridad! ¿Todo hecho? O sea, no, tenemos otro cañón ¡Es cañoncito! Pues yo no lo he visto siquiera Yo tampoco, no sé dónde estaba A lo mejor estaba donde hemos aterrizado, a lo mejor para abajo ¿Pero ese es el cañón SEAF, ese? Sí Sí, bueno, o sea, al final es por... Es una misión que se hace rápido Vale Porque yo ya R tengo más reventa He visto, tío, ¿os acordáis el truco pro de soltar y coger, no? Sí Pues si lo hace, tú sabes que todos los cañones están como en un búnker Pues si lo hace justo subiendo como el búnker que hay, lo lanza ¿Con la rampita o qué? ¿Con una rampita? Sí, lo lanza en plan de... como si fuera los chutar a la bola, la bala, ¿sabes? Ah Y todavía es más cheto que lo de andar cogiendo y soltando Qué barbaridad, tío 480 Estás hartado, ¿eh? El dron enreda, es que el dron hace un montón Muerte cero, ¿eh? Toma... ahí... has tenido un par de accidentes Hostia, lo que... No, accidentes ninguno Lo que me queda un poco... Lo que sí es verdad... ¿Yo tiene accidentes? Tampoco ha sido con tanto Un accidente es uno, eh Pero no sé qué ha sido el accidente, la verdad Bueno... A lo mejor alguna bomba, un titán o algo Que he disparado... Las minas, claro, las minas He disparado 2.517 veces con un 73% de precisión Hostia, eso es lo que me raya, sobre todo Precisión muy alta para tantos tiros, ¿eh? Hostia, que alegría, vuelve a bicho de vez en cuando Venga, otra, otra oportunita Ya no puedo, ya no tengo que coger las minas, menos Es de gente aquí Hostia Coordenadas de misión fijadas Aquí estamos, tres jugando Cápsulas gel preparadas Sí, ¿no? Están criando, ¿no? Yo entro, yo entro Iniciando propulsores orbitales Estamos conterminidos, ¿eh? Para que te pillen la escopetilla, lo que necesites Órbita sincronizada Venga Me pongo el de resistencia 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 Yo sí que llévalo siempre Yo creo que ese es el básico ¿Por qué habéis tan bajito? ¿Estáis todos vigilados por vuestras mujeres o qué? Yo te escucho tibajito en realidad ¿Para que te hubiese otra cosa? Que todos somos todos Que yo ya me quiero Ahora sí, ahora mejor Ahí está Riel y gordo Gordo No, gordo no Me lo voy a quitar el gordo ya Que aquí no hay nido ¿Qué? ¿Esto cuál es? A ver Esto es la de tirar el cotazo Ah, vale Encontrar los códigos de lanzamiento O encender el generador Y lanzar misil El riel siempre viene bien Lanzar llama Ocupador pulveriza y reza Es malete, ¿no? Uy, me he confundido Sí O sea, tiene como más cargadores que el otro Pero menos efectiva, claro Menos daño Puedes rezar sin pulverizar Venga, dale a listo Sí Yo, ¿qué pasa esto? Estoy aquí pensando más de la web Lanzamiento iniciado Que me espera la democracia Hay una misión de matar a gente con minas Bueno, yo la acabo de terminar lo mismo Lo digo por si Para que te la pongas Y te dejamos tirar el minas donde sea Quiero minas Yo cuando haya que tirar minas Hay que sincronizarse Sí, sí, avisa por lo menos Si no, no, no Me refiero a hacerlo todos a la vez la minisión Porque si no, si no Cada persona que va entrando Lo vamos haciendo, ¿no? Ah, sí, sí ¿Cuáles son las minas? ¿Campo de minas antipersona? Es ese, sí Creo que sí El escape te sale Si le das el escape te sale Cuarenta bichitos Es ese, pues vamos a ver Vamos a caer al lado de algo A ver que es Si es bueno o malo Y no hay que temer a la sombra de la muerte Y de la dinanía A ver cómo funcionan las minas Esa que no le usan Las misiones diarias están muy bien Porque te obligan a usar Ha llamado, ha llamado Sí, acaban de llamar Me cago la puta Martínez de la gloria Me gustan las mebusitas voladoras Estas están chulas Uy, de los mierdas La gente me gustan menos Cuidado el cañón Tomá Es que se ha girado para ti Te iba a arrancar la cabeza Lo estáis pasando fácil, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí El 7 es el último Ya pone yo aquí un punto de dificultad Abro eso o lo abres tú Venga, abro tú Este está vivo, creo, ¿eh? Sí, pues dale, dale Muestra una vez No, tiene que estar muerto, ¿no? Pues el vitrón se está volviendo loco Vamos aquí primero Ya nos vamos aquí primero Venga, tú Venga Vamos allá, sí La idea de caer aquí asio Espeza por ahí Pero yo que quería ver Es que quería ver Si encontraba los nidos De voladores Desde esta posición Que aquí hay posición alta Pero claro La visibilidad de este planeta Lo que he visto es la piedra de cosas Cosas de piedra Cosas de piedra Oye, por cierto ¿Viste lo de capítulo 0 que te dije? No, no lo he visto No lo he visto todavía Yo no he visto Casa de cosas No Casa de cosas Que genial ese capítulo Oye, intenta caer encima Tomás, pero fallado, Guille Aquí hay muestritas ¿Cómo funciona el campo de Minette? ¿Lo he ido encima de Tomás? Ahora tarda un cojón en salir Y donde lo tires Pues cae el circulito Mina Yo creo que la he jugado ya Yo no, yo no lo he usado Acabo de comprar Vamos Habéis oído, ¿no? Desplegando campo minado Que nadie se acerque Luego que os acercaréis Será culpa mía Muchas muestras Los bichos se van para las minas Son como los mosquitos Vean el rojito y se tiran Sí, creo que sí Es que es un bicho que se ha ido para las minas Están tirando mocos ¡Mosquias! Acaban de llamar Por aquí dos bichos me están pidiendo fuego Me habéis dicho que lo estaba haciendo muy fácil La fase La gente Puesta trabajar a matarlos Malditos estos Uy, titán Me ha limpiado de uno Sí, sí, sí Joder Yo En la academia tardábamos menos en recargar lanzallamas Señalizando ubicación Vosotros no lleváis minas, ¿no? No, yo la acabo de hacer ahora mismo La misión de antes Esto entra o la pelas Vamos, en una misión no se hace en realidad Con vosotros, ¿no? De nadie vivo Sí, hombre Yo lo he hecho antes Avisa, cuando haya una grieta lo tira y lo dice ¿Vale? ¿Cuánto tiene esto de recuperación? Ah, mira, no tiene mucho Uy No te he dado de milagro, Tomás Se me ha escapado un poco en la mira No, no me ha dado, no Me ha reventado Ah, ¿te ha dado? ¿Te ha dado? O sea, no te he dado como de podría haber dado Bueno, no te he matado de milagro entonces Algo que te merece te ha llevado a la mitad Tío, el vídeo ese me ha engañado Este tío no se muere tan pronto Ya, ya se ha muerto Bueno, tampoco ha tardado tanto Con lo guapo que está en lanzallamas, tío A ver si lo hacen viable ya de una maldita vez Lo que le falta en lanzallamas es unos 10 metritos de alcance Sí, un poquito así Y ya te digo ¿Quién está tirando los gargajos? Eso Este señor Entre ellos No, pero unos muy largos Sí, sí, esa gente Esa gente Se ponen de culo a veces Se plantan Y tiran por el culo mierda Vale, ya me he cargado Los dos rebus Pero no es el ataque normal que hacen Y Alberto, deja de coger de un lado para otro Que estoy intentando me ayudarte Y estoy intentando que no me escupen Yo estoy segura de que cuando dijeron lo de la libertad Te dijeron que yo Déjate de cachondeo Que sí, que sí Que lo ponemos Diver Calibrando generador Generador calibrated Oye, pedimos suministro, ¿cómo vais? Vale, pide, pide Yo tengo minas, ¿por dónde vienen? Por ahí Uh, pues ahí viene un montón De hecho hay una brecha Tíralo a la brecha O un poco delante de la brecha ¿Dónde está la brecha? Que no lo veo Ah, ahí Ah, yo pensaba que venía por el otro lado A ver si no tardo mucho en baja Uy, están escupiendo Cuidado Aquí, Charger Ya están tirando las minas, ¿eh? Joder Que te cico Ya, ¿no? Pues sí Se ha mejorado el daño del fuego ¿Eh? Sí, debajo lo subieron otra vez Debajo lo han subido Sí, un poquito se nota Falta una granada incendiaria diaria y el antipersonas de un pase uno de los pasos pero que no las tiene que ver cómo son bueno si es que yo lo que quiero es hacer el juego nada más necesito el traje el traje de fuego voy a dar un coñazo con los napas en vez de morir en cero con dos segundos es una gran mejora con 50 por ciento y están descubriendo por aquí otra vez muestra la recogida activar el transformador darle la palanquita me estoy cargando de las que no es repugnante y charla no es un chap que no puedo pedir suministro aquí que estoy pelado yo he pedido hay suministro aquí vale, entonces no puedo pedir yo pero que hay, que nada más que tienen que cogerlo no, pero que están tirando no, pero si estábamos aquí al lado ¿no? no, yo estoy a tomar por culo ah, tú estás a tomar por culo no habéis visto las misiones que se estaban cumpliendo mientras estabais ahí la verdad es que es un rollo es que si no hay que volver para acá es que es toda la puta vuelta ¿sobra suministro entonces? yo creo que sí, ahí tienen que haber aquí he pillado yo he pillado uno solo, el que tenía que haber aquí hay cositas a ver vamos para los misiles entonces aquí hay suministro también eh eh vamos para acá yo me encontré una integrante aquí voy a ver qué moneditas o este o este ¿dónde está? venga, con tomar venga, con tomar o no, desperdigame un poco esto es al lado de la abstracción hay como una especie de nido para limpiarlo un poquito aquí hay steam y hay un aquí está la artillería sef ¿esto qué es? ah, la lanza cuidado con los morteros, eh que están teniendo morteros donde está tú, vale eso brecha ahí me quedan 43 segundos todavía para la mina otra vez soltando paquete él en David Uy, me he quedado, está calentado el arma ¡Hostias! ¡Cargajazo! Teledirigido Me acabo de comer Uy Ha pasado, me ha dejado de tirar Solicitando paquete Solicitando paquete Solicitando modificaciones Paquete adquirido Ufff Bueno, no No me hace falta suministro porque aquí hay un montón de paquete de munición Paquete adquirido Dos Cojonudo Facilitando ubicación oeste, 200 metros Aquí están las putas maldiciones ¿Dónde están las...? ¿Se va haciendo lo de tirarlo por la bordo entonces o que? Tengo una muestra Solicitando joyo aéreo Venga Paquete adquirido Soltando paquete Muestra rara recogida Tengo una rueda No los ratificaciones No los maten Tienen que matarlos en las minas Me está cayendo aquí el bombardeo más grande de la historia He señalado dónde estaban ¡All ass! Los correguitos que hay aquí de buen royeron Me veo poner aquí un poquito bien Y vamos a intentar Tengo un par de pepinazos Al menos de bichos Estoy comiendo otro al fondo, por lo menos, eh Vale, sí, ahí a lo lejos hay uno El bicho de los escopitajos se van a tirar de gargajo a las minas Hostia, la reviento, no me joda Sí, sí, sí Espectacular, me ha encantado Está a punto de bajar y aplaudirle, pero le he pegado con la escopeta, meo Me acaba de salir al ver todo lo de lanzarlo con los altos ¿Sí? Sí Hostia Vale, esta zona ya está limpia Falta un visilito, creo Hay que hacer otra brecha Ah, eso sí, lo he liado con esas melos Vamos a ver No hay que estar muerto ya, bicho Pura que hay aquí, tía Enviando un águila No, no he cerrado el nido, tío No se ha ido tan time Un toro tremenda Dos pa' praise ¡ outta norte! Tío Tres pezamos algo Y nichts Regresando al Destructor para reabastecimiento Exactir Ya soy yo, ora sale mas bichos de estos? Llegueme a la de la misión Esto es lo mejor también, no? Esta emisión es mas de estos bichos Aparte de estos bichos hay como dos tipos, estos son los de armadura y otros que no tienen armadura, que son los que se los escupen pa'lante Oye, me cago en mi Roberto, a ver si ve la puta munición que falta, que no la encuentro, tío Voy, voy a tirar tres que suministro aquí en medio Joder, tres gananadas, tío, pa' cargarme en un nido Poete falta, aquí uno, aquí uno Oye, qué pasa si le disparo al misil Esa es una gran frase, es una gran última frase Eso, eso, esa es la frase Era un misil de humo por ese caso ¿Qué pasa si le disparo al misil? Te conviertes en un héroe de la democracia, es lo que pasa Vale, siguiente punto entonces, aquí arriba Como tú veas, ¿dónde estamos yendo? Al norte Hay un nido aquí, chiquitico Lo hacemos, ¿eh? Ay, mierda Viene gente aquí, ¿eh? El estrés aquí, cojillo Creo que tengo un clave que está tirando un lase por aquí No sé, será el tuyo, ¿no? No, no, no Ahí estamos Fiestuki con minas Vamos pa' arriba A ver si consigo atinar con la lanza de granada Que todavía no lo he conseguido Ah, vale, ahora Con la pistola chiquitita, ¿eh? Sí, que todavía no tenía el ángulo bien calculado La puta son las muestras que llevo No, pues ve caminando pa' acá y no te metas en fregado No, sí, sí, ya, tío Es que me he encontrado una nave Qué buena la pistola, tío Hostia, mierda, tío Ahora me han matado a mí, joder Llamo con Lolo Quédate con Lolo, si quieres, ¿no? Yo qué sé, a mí me gustaría volver a donde iba, tío Yo también tenía... No, no, llámalo, llámalo Lo llamo yo, ¿vale? Yo tenía cositas, pero... Bueno, señores, sus dejo Venga Venga, hasta luego Solicidando apoyo aéreo Ay, ¿dónde habré muerto yo, tío? Ahí están las cosas en el suelo De hecho, es al lado de la misión, ¿eh? Sí, sí, yo iba, yo iba hacia la misión en realidad Aquí te he pedido un lanzagranada Por si no tienes nada, ¿vale? De hecho, mira lo que hay aquí La brecha sigue con nosotros Hostia No Yo voy corriendo para arriba Porque esto pista mal Ahí he tirado yo una mierda de esas Que habéis cogido cinco Pero pasáis la fase sin un salda Vaya que es grieta que hay aquí, ¿no? El último clip de la... De la de esta muchas veces no me lo coge aquí Solicitando un arma de apoyo ¿De la qué? ¿De la arma? A la hora de hacerla la hago muy rápido y en realidad tienes que llevar un poco de ritmo Si no, si no te... Si no, no te pillan muy en la de esta otra gente Me acabo de salir un titán Y estoy corriendo como un loco para vosotros En serio, la granada de Stunka a mí me gusta más Habla bien La granada de Stunka es buenísima Le tiras el atún la cara a los bichos El águila pone al revés Ahí la hay de Stunka y es que se los come todos Menos al titán, precisamente Yo traigo aquí preparado una bomba de Stunka El titán es inmune al campo electromagnético también Oye, ahí hay... Tenéis cuidado que voy a tirar una bombita Ah, no, ya no ¿Quién se la ha cargado? Yo lo iba a tirar, el Lolo No, 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 ha sido otro Yo no ha sido Yo no ha sido Yo no ha sido cojones Que yo no tengo ese Que yo no tengo el ataque de Riel Ahora no ha sido yo Ha sido Alberto Vale Me quedan 35 segundos para las minas Así que vamos a tener que darle café Vamos más, bombazo bueno Que me acabo de comer La pata del puto titán, tío Puedo pedir suministro que estoy fuertito Pide, pide, pide Uy, me habéis salvado, menos más Se me iba escupiendo la cara Hostia Me ha crasheado Uh, te ha crasheado, sí El fuego Coméntete otra vez Rápido Está todavía aquí Que se va Que si no 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 se va Pesado en mi posición Aquí tengo los suministros Suministros Mira Tiene un poco de odio Vamos a hacer la misión O el nido de arriba ¿Lolo? ¿Cucha con el nido? Yo estoy, ¿no? Yo estoy pegando el cañonazo A la gente que está al otro lado De este cañón Vale, vale Obviamente esto no os pasará a vosotros A mí lo que me pasa con el juego Que se me pone en primer plano En segundo plano En primer plano En segundo plano Sí, sí, me pasa Sí, me pasa Sí, me pasa Ah Uh Y cuando pasa un rato Muchas veces se ha caído A alguien, ¿no? A mí Se me ha ido Ah, sí, pero me ha Qué raro Me ha mandado al Me ha quitado Me han quitado el rute, Alberto No, no Me han mandado a la nave Pero no me ha puesto desconexión Ni nada Directamente como si me hubiera Ah, eh Y ahora Acabo de volver a la partida Pues coge los suministros, ¿vale? Y Alberto, metete Pero qué cosa más rara Yo de suministros no voy más Yo lo que quiero son mis cosas Como si hubiera crasheado Como si hubiera perdido la conexión Pero sin coger Cojo hojas y muestras, ¿vale? Ah, pilla, pilla Esas son las mías Yo tenía las súper raras Y pilla el nazayama también No puedo, tío Sí, hombre Vamos a sembrar el pánico Entre las líneas del equipo nuestro ¿Qué me has parnido o qué? Bah Yo tengo un montón de minas que he tirado Yo he salido justo donde había caído Qué cosa más rara Esto ha sido algo raro, ¿eh? Ya te digo, además ha coincidido con los míos, ¿no? Sí, más o menos Pero en el mismo punto exactamente que he caído he salido Solicitando un centinela Qué puta Gracias Yo qué estaba haciendo aquí? Ah, sí Le he hecho una farola Las putas farolas Y es que las veo No puedo evitarle La neta está a tope de bichos de estos Están escupiendo ahí lo más grande Allí delante Vale, vale La he visto La he visto Ahí las ve, ¿no? Sí, sí Los petardos que está pegando eso No están tan mal, ¿no? Para los robos no se le van para nada seguramente No se las cargarán Tío, el cañón automático es la polla El Quasar es la polla El Quasar es muy lento, tío Qué mal, hombre No me pongo a robar el puto Quasar, tío Yo me pongo a matar gente también Demasiado fácil Bueno, ¿qué estáis haciendo? Nada Un nido, aquí hay un nido, gordo ¿Hacemos la misión o pasando? Yo estoy haciendo... Sí, sí Yo estoy aquí Sí, ahora la misión Sí, eso ya Limpiamos el nido entre... Tomás y yo Vale Tomás el único que está lo suficientemente loco como para estar cerca mía Ahí hay un Charger, ¿eh? Cerca Le he estado coge mi cañón Ataque en curso Nada, tío Lo mío no es cargarme de esto usando mi... Eh, granada, ¿eh? No queda rara, re coquita Ahí, sí Tiene una bomba El Charger ha caído ¿Caído? Sí, sí Uy, titán Creo que ha salido En cuanto salió ha muerto, creo Voy a intentar cerrar aquí abajo Esto es una canción de Maiden Que dice eso No hace una job work you're dying Verbo, ya No sé, tío, no puedo andar Ah, no tengo que andar Hay un cadáver aquí No me deja andar Ah, calentizado Lo sabía, Killo Killo, esto es una mierda, tío Esto es una mierda, tío No puedo andar Y como no puedo andar No puedo correr Y como no puedo correr No puedo usar el lanzallama Porque en cuanto uso el lanzallama Me quemo yo solo Está mal hecho, tío Es como si usas el lanzallama Y no puedes correr Te quemas Vale, al carajo Falta No, no, pero no ha salido Las muestras, ¿no? Aquí tiene Ale Voy, voy, voy Pero no ha salido el vídeo completado Qué raro, ¿no? Sí, sí, se ha salido Ah, pues sí Es que tú tienes pinta que lo tienes bugueado Lo mismo, sí Lo mismo se me ha quedado Enviando un águila Enviando aquí alguna muestrecita ¿Y no hay muestras por aquí? Yo he cogido dos Ah, bueno Estas son comunes guarras Las comunes son las mejores, Killo Totalmente Las que hay que pillar Yo me falto Son las que más me faltan Vamos para Aquí hay un puntito chiquitín Killo, que no se trata de Tampoco de exterminar Todos los bichos del planeta, Killo Aquí hay otro puntito Aquí también Qué corajnado lo de lanzallama ese, tío Vale, chonza Hay suministro por ahí, ¿no? Donde... Se puede pedir, ¿eh? Nos puede pedir, sí Pídelo donde esté todo el mundo Los pido aquí Que está como para la vuelta, ¿vale? Pídelo en la misión, ¿no? Aquí para la vuelta A los pernos, eso Vea, a ver, tu derecha Y a la izquierda ¿Dónde está la derecha? Vale Que llevo solo 18 En realidad ¡Hostia! ¿Dónde va? Hay un pincelado, ¿vale? Sí, ha empezado que un pincelado A ver si le doy Ahora venga, mil kilos de bomba ahí Ha salido, que es cargada ¡Explosiones! Con helada de bomba Me va el juego peor, tío Desde que me pasó lo de la CPU Me va el juego peor Tengo que intentar ver ¡Ole! ¡Oh! Me mató a su manieta ¡Oh! ¡Reforzando! Sí, el rayo... ¿El dron ahora sí o no? Dron, sí, creo que sí Además, cuando ha muerto Se va cargando el rover O sea, el quasar Me va peor, aquí yo Me está pegando mucho salto ¡Eh, gordo aquí! ¿Ya lo habéis abierto todo esto? ¿Me hiciste ya para lanzarse? Sí, o sea, ya estamos a medio camino Vale El guarda ha muerto, ¿no? Sí Ahí, un chiquitico ¡Activando terminal! ¡Bien, torpe! Aquí La salida es... La abstracción aquí Falta aquello esto ¿Qué falta qué? Aquí, que hay una muestra Y aquí, que hay unas mijitas En el noreste Me di a las mijitas de Sanda Si hay bicho, me interesa tirar las minas Voy contigo Venga, vente, vente Tengo solo 19, tío Tira las minas antes de la brecha Y ha matado a uno Ahí hay bichitos Pero para dos bichos no tira el cambio No, 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 no Ese iba a llamar Ese ha llamado, ¿no? O no Ahí han llamado a la derecha Escucha la llamada Pero no sé si está... Ahí está, venga Ahí está Ah, no, te la tengo en cooldown, Guillem Todavía Así que nada Ay, llamo demasiado pronto Si no voy a tener que comprar otro ordenador No, pero me iba bien, tío En serio O sea, me daba salto alguna vez Pero ahora mismo Cuando sería una brecha Ahora mismo me estará yendo el juego a 5 5 y 10 frames Creo que le ha caído el águila encima Sí, está ahí sin nada Sí, sí, pero que se le ha quedado encima Nunca lo había visto Ahora se ha caído, ¿vale? Nada, yo he tirado, te den cuidado Es que hay, hay, hay un charger ahí A veces también me matan Porque el juego me va a comer el culo A ver, ¿qué es? Ahí es Y cuidado, cuidado a la izquierda que hay Cuidado para allá Que están tirando pecho, tío Es la primera vez que veo Que un charger se ha matado Despeñándose por un hack ha tirado, tío Y ha molado Sí, 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 sí Oh, no, ahí no, ahí no sale Ahí, donde es justo de todas muertes Mira, voy a poner el charger Tengo que mirar Tengo que mirar Claro, quitar la partida cualquiera se para, ¿sabes? Tengo que mirar como tengo las GPU Se trata de las manitas Han llamado otra vez Es culpa mía, es culpa mía Tengo un tirito en Lorea, bro Sí Brecha, ¿tienes ahí las minas o no? Sí Están tirando por PDT No sé si ya tiré demasiado lejos Entre lo que tarda en salir Uh, charger No me iba, tío, joder Ahora me iba a dos frames, ¿no? ¿Recuerdan al primer emulador de la Nintendo 64 que salió? Te va un charger Sí, sí, sí Además es un charger malvado Porque me ha echado fuera de la zona de misión Para que me maten por traidor Y lo va a conseguir Madre mía lo que hay ahí, chavales Nos vamos para la salida Porque en verdad aquí estamos tonteando Sí, pues vámonos para la salida Sí, me ayudáis a limpiar aquí ¿O más vegetable? ¡Pompa! Sensual Joder, ¿cómo? Vamos Creo que me has dado al 100% de lleno O sea, no, no No me has dado de lateral un poquito No, no, me ha caído justo encima. Sí, yo ya me aburro de aquí. Vámonos para abajo. Vámonos para la misión, ¿no? Para la misión, para la salida. Hido ligero arradicado. Una muestra está. No he llevado muchas muestras esta vez. No, la mitad o menos. La rara sí. Hostia, qué guapo. Mi arma se ha caído ahí abajo. Un erótico resultado. Lolo, te veo bien de vida y de steam. Estoy fatal. Muerto. Cuidado que hay minas. Muerto. Y he soltado 11 comunes y 7 raras. A nosotros nos siguen saliendo las 11. Está malo, Ale. Me habías abandonado un poquito ahí, cerrando los nidos. ¿Te lo llamo yo? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Vamos a intentar recuperarlo. No sé dónde estabais, la verdad. Me he perdido totalmente. Cerca tuya. Desplegando refuerzos. Fichas, sureste. Yo me estoy volviendo. He tomado para coger la muestra. Vale. A ver si las tienes ahí controladas o qué. Controlado, no sé yo. Controlado, controlado. Controlado... Y yo. Se me ha quedado en el cuerpo de un tío que ha explotado el cuidado tío. Tírame detrás de ellos, tírame detrás de ellos, tírame detrás de ellos, tú mandas. No, ya está tirado, ya está tirado, eh. Joder. Nada, elimina otra vez, tío. Joder. Madre mía, aquella. Tío, no puedo andar, no puedo andar. Tiene armadura médica, ¿no? No, no, es que está pasando lo mismo que a mí, estás enganchado con los cuerpos de la gente. Sí, sí, sí. Las colisiones son muy horrorosas. Estoy a base de... Ah, ya está aquí. Qué horrible. Es que no podía moverme. Ah, me ha matado. Me cago en todo, tío. La próxima vez que me maten, si me matan a mí la mano, me reforce. Yo intenta mirar a ver si puedo mirar mientras... A ver, la puñetera CPU que está haciendo, ¿o qué? Hostia, hostia, estoy entre medio. Qué tarotando. Ah, que tardo mucho, joder. Qué carajo. Que carajo. Enviando a un Águila Un grado de superfía Águila 1 rearmando, vuelvo en un momento Tengo un activito al 30% de la CPU, Guillén Ah, pues ya lo has hecho, lo has hecho Su puñete de la madre Lo voy a desinstalar en breve ¿El Carpecchio o qué? Contando termini, no le voy a decir Claro, con tanto bichos normales Te he leído la mente Tengo hecho bug Vale, yo tengo ya mis muestras Tienen las tuyas, los logues Me van a matar otra vez Puto mierda de los de las lenguas estos Tio Tienes que la hiper tenga Tienes que la hiper tenga Tienes que la hiper tenga El DM está ocupando el 60% de las CPU Venga, ya salió vivo con las muestras Ya, ya estoy aquí Si me queréis reforzar o lo que sea Vale A ver qué pasa Solicitando refuerzos Me cago en su muerto, Guillo La que tengo aquí Pero no te crees que aquí está mucho más tranquilo, eh Oeste, lejos Eh, una interrogación que sale en el mapa Eso de que coño, eh Eso no sale a vosotros Yo no veo na' Se ha bugueado el mapa, ¿no? Pero hay muestra aquí Ahhhh, grande digamos Si, en el mapa de la misión Me sale una cosa rara ahí Me sale una cosa rara ahí Yo no veo nada Uf, me sube Me estoy liando aquí Más de la cuenta Me estoy liando aquí Me estoy liando aquí Más de la cuenta Tio Lo que hay aquí Sí, sí, sí Estoy quitando apoyo aéreo A poco ahí ¡Mirao, Vegetable! Es que llevo un rato Sin respirar Uy, mierda El Charger ha desaparecido Me he comido Si no me he comido ocho stents allí No me he comido ninguno No puedo coger nunca, joder Venga, joder Pide, pide, pide Pide, pide, pide Pide, pide Pidiendo suministros Ya os veo Aquí Sting además Cuidado que no te caiga la cara Ahí Sting ahí, toma Fuera Crédito de super tierra Aquí viene un bichito Granadita Aquí hay munición Venga, voy para afuera Eh... Y lo peor es que me he dejado ahí al fin a eso, tío Nos vamos a la mierda ya un minuto y pico Vámonos, vámonos Aquí hay suministro, eh Vámonos que además tenemos la muestra Tenemos que sacar la muestra Sí Está la artillería SEF Que no la hemos usado, ¿no? O sí No, sí la hemos usado Yo he usado varias La hemos cepillado rápido Se ha acabado, ¿verdad? Con todo lo que ha salido Con todo lo que ha salido Que... ¡Oh, sí, cara! Lo que tengo delante Ale está pillado ahora mismo ¡Uh, uh! ¿Tú tienes muestras, Ale? Digo, por si... No, no, no Que va, si yo he muerto ya dos millones de veces Yo lo único que pasa es que además Es que no me responde nada del juego El que está... El tío mío está haciendo la croqueta Será también el planeta esta Que está totalmente... Con la atmósfera está rara Hola, ha matado Ale Me ha matado... Me ha matado mi propio drone Esperamos He tirado el águila antes de morir Eh... Brody, reforzadme ahí Con vosotros Voy viniendo Ah, joder, tío Qué malvario Joder, tío Sí, algo le han tenido que pasar Los ajustes Joder Eh... Habéis llamado entonces, ¿no? Sí Me pasa por tocar aquí Me lo merezco aquí en realidad A ver, el equipo ya llega Ya... Tienes nueve años Ya, no, pero si... Que si el juego fuera mal Pues yo digo Me jode y fuera mal Pero es que el juego no iba mal O sea, no iba perfecto Pero iba a 25 frames Más o menos estable No sé... No sé, mira, a ver si las opciones... A ver si te han metido la configuración de NVIDIA Y te has hecho lo de típico Que te hace... Yo creo que lo juego... Optimizártelo Y la ha liado pardo Yo creo que lo que ha hecho es lo contrario Que me ha reseteado los estándares de fábrica, Baruch ¿Esto es de sobra o lo habéis pedido para alguien? La activa, diga si quieres Sobra No tengo nada Están tirando pepinillos Ah, se ha acabado la estrategia Muerto Yo tengo una a la mano Coge, coge esto o no? Pues... La muestra se puede Es que si la coja la pierda Ah, ya no queda no orbital entonces Claro, va No, tengo uno en la mano Que creo que también me vale Ah, si te lo dejas en la mano todavía vale? Creo que sí Sí, sí, sí Ay, chutele Está una mila de 500 en la mano El problema es que no puedo disparar, claro Si la... Te voy a tirar ya Efectivamente, vale, todo bien No queda nada, cuidado, Tomás Ocho, ocho, hay aquí un guardaco Un escupidor Ahí has llamado, vale? Uy, cuidado con los morteros, eh? Cuidado con los morteritos Los morteros te revientan, eh? Digo Vamos, no me ha matado ni nada Ya Ya Uy, pelicano aquí ya, vale? Tío, vete para la extracción, Tomás Que te vas a llevar un cañonazo automático Eh, Titán Nos vamos, no? A uno, a uno, a uno, a uno, a uno Sí, hombre Vamos a llevarnos lo que... Eh... Y yo con las muestras que llevo, adiós Vamos todos, no? A ver, sí Vamos todos Titán casi tan bien, pero bueno Uff Está bastante controlado este, de verdad, eh? Sí, bastante controlado No, también es verdad que hemos estado dando muchas vueltas tontas, eh? No, es que lo hemos hecho todo O sea, no nos hemos dejado nada por hacer Y eso se traduce en nada porque ya no vale para nada Para ti Para Alex, eh? Y para Tomás también le vale Aquí perdonad a las chumas Sí, sí, pero es que las R que le van sobran siempre O sea, que una vez que lo tengas todo Sí, yo me falta poquito ya también, pero bueno Cinco mil y pico está bien, para desbloquear lo que quede Aparte, las estratagemas ya Ya he terminado, sí Ya he terminado, sí En general, yo me ya tengo que ir a cenar ya Bueno, espérate, la última misión Una de última Qué bueno que puñado muestra, eh? Qué bueno que puñado muestra, eh? Las 11 y 10 Voy a ver lo que tarda la siguiente misión y ahora te digo Es de las cortas, pues tiene el simbolito de los bichos Si es de las cortas, la hago en 10 minutos Lo que no sé si es el de matar o el de cerranido Pero uno de los dos tiene Creo que era el de matar Que he dejado este para último queriendo ¿Ya te ha hecho lo de las minas? No, que va Voy a tener que cogerla otra vez Me habré hecho la mitad, más o menos Oye, pues de minicaciones no he estado ni mal, eh? 18 estén Ah, tampoco Vamos, he hecho una puta mierda para variar 18, 17 ha cogido Uy, 33 de 40 aquí Me han faltado 7, tío Qué pena Te doy la bienvenida a bordo, gendaiber Bueno, yo lo primero que voy a hacer es que voy a poner el juego A mí creo que me ha contado como medex se me desconectó, se me ha reseteado Lo voy a bajar a medio A ver, pues yo juego a menos de medio, tío Yo estaba jugando en alta porque me iba bien Pero... Lo voy a bajar a medio y... A ver si se desahoga un poco Vea, le doy, eh? Que tengo el tiempo muy contado Dale, dale, dale Que te he matado, eh? Matar Orbitales y minas Mina, venga, vamos a ayudarle ¿Cuántas minas te quedan? Quedan 7, eh? Aunque la coja yo creo que debe ser suficiente Digo yo, vamos, igual dura demasiado poco la fase No, nos ponemos un par de minas o tres, ya sabes, aquí Venga Resistencia Resistencia Lesiones Eh... Uno de la fase ¿Pero el orbital grande o se le ha demasiado tocho? Sí, hombre, claro Granaditas Eh... A prueba en mina ¿Qué me pongo, tío? ¿Algún morterito? ¿Tú te puedes poner mejor esta, la mejora de equipamiento? Eh, sí, claro El tío va a ponerme yo la de mejora, esto, más refuerzos, tío, por si la embosca Ah, mira, esta está bien Esta no la tengo ahí Venga, yo coño miras y... Choco Pa' que choque La verdad es que la delgada es un poco may No, hombre No, hombre, ese... Ahí solo... No, en esta fase no ayuda en nada No, en esta fase no La gente que va de solo en plan de... De comando por ahí La libertad contra todos los enemigos reales o potencial Qué bien, que de niebla Ha aparecido en lo alto una torre, pero a ver si no me muero ya, no me van a empezar Pero sin caso ¿Dónde estás? Hostia, mierda Ahí, ahí Ahí he tirado minas en mitad de la... Cuidado lo lo que estás en las minas He tirado minas en mitad de la fase Me he caído por un... Cachito y ha considerado que era suficiente caída para soltar las minas ahí Espera, más a alguien le caerá Muerto Tita Ahí está muriendo gente con minas, eh ¿A que sí? Yo creo que ya... No ha sido tan mal sitio No ha sido tan mal sitio Hay que tirar los orbitales en una esquina, eh Para que no os de Eh, otro boludo Gracias Uy, 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 uy Uy, como he visto el confeti Tío Ahí se ha ido la buena Ha caído, ha caído aquí, uy, cuidado que no aplastes Bombardeo gordo pa'lante... Chil sigue andando pa'lante, vale No, pero pa'l otro lante ¿Pa'l otro lante? ¿Pa'l otro lante? Pa'l otro lante, sí ¿Por qué? ¿Me has tirado algo ahí o qué? No, sí, he tirado el bombardeo gordo ahí donde estaba... Ah, vale, vale, vale Vale, vale Pues me largo de ahí en tope Ah, yo también le doy al bombardeo gordo, venga, ahí todos a tope Yo voy a tirar el bombardeo por donde está el vegetal, que ahí hay bicho Estoy mintiendo a fondo aéreo ¿Te parece bien? Va, dale, ahí donde se queda Yo corro Es un águila, no tiene tanto riesgo No me tiran las órbitas, cuidado, toma con tu cabeza Hay brecha aquí, hay los brechas de hecho Veo cositas rojas, súper divertidas Ten cuidado ahí Seguro que no estoy ahí No ¿Quién me está disparando? Yo, al menos Él tiene un reabastecimiento ahí en medio Justo le ha tenido también la mano No veo nada Uh, lo que viene aquí Aquí hay un Estoy con un titán y un Charger, ¿vale? Vamos a tirar por ahí Mira, mira, mira el titán Mira como te vacilo Chaval Me ha matado a mí Mira como vacilo al titán Hostia, que sigue vivo Solicitud aprobada Que si te había arrastrado por el suelo ya Oh, ya voy, ya voy Está en el enemigo Corre, perra, corre Lleva ya, venga, venga, venga ¿Dónde habéis tirado los suministros? En medio de la fase, ahí abajo No Cuidado, Vegetable Yo lo he escupido Cuidado, cuidado Ven ese para mí, ven ese para mí Un ataque orbital Bueno, Tomás va a morir Y yo también Yo es que me he caído aquí Y no puedo, ahora mismo no puedo Quitarme de en medio Vale, vale, no te preocupes Veo, ya veo el orbital Ah, el Olaimon me ha matado He dicho Que iban a morir No, no, pero Hostia, el titán Uh No, se me ha caído la mina aquí No, 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 no Marcarme al titán si podéis Y llamarme Que se acaso Me has matado Dos menos, dos menos Espérate, espérate Os lanzo al titán Vale, vale Hostia, hostia, hostia ¿Qué pasa aquí? Ah, las minas Las minas, yo he puesto minas Y se las están comiendo los titanes Pero no mueren Ah, muerde Ah, tiró encima, justo Marca, marca Marca, marca Marca Marca, quita Quítatelo ¿Por qué hay yo los tres encima? Y ninguno lo ha matado Cuidado que hay minas Cuidado que hay minas Tía, tío No he podido moverme Ha sido salir de la nave y morir No he podido ni andar aquí He caído encima de la mina No he podido ni andar aquí Bueno, pero luego vamos a hacer chute Ya está, ya está muerto el titán Cuarto queda abajo, 87% de bitch La libertad no descansa Limpiando a un águila Es como la libertaza, imbécil Es como la libertaza, imbécil Continua Cuidado Sí, aquí hay un cañón automático, estos mios Cuidado que tiene el alba de Orbital Gordo Ojo, ese gordo, eso creo que me lo voy a comer yo, ¿no? Sacame y lo he entendido. Hay mi pelican 1 preparándose para tomar tierra. ¿Hay que irse ya o qué? No, 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 que estoy cogiendo la muestra. Sacame y intenta matar al titán. Me he matado yo con... Yo creo que me he matado yo con mi propio titán. No he visto el titán. El titán. Que el diver porque el pato está enfrente. Pues nada, refuerza ese. Está refuerza, está refuerza y marcha. Voy, 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 le caigo, le caí. Le caí encima, ¿eh? Sí, yo creo que le ha hecho mucha pupa, pero no la ha matado. Hay muestra aquí. Yo he cogido muestra. Ah, vale, por eso, por eso, sí. Yo he tirado 5 antes juntas, supongo que la habéis cogido, ¿no? En la zona de fracción hay muestra en el suelo. Y yo, no hemos matado a nadie con minas antipersonas según hechos. Tenía 33 y me quedé en 33 otra vez y he tirado un montón de minas. Yo también, yo he tirado dos veces. Yo también, dale escape. Escape, me pone 33 de 40. Eso está buggeado, eso está buggeado. Nada me la dará lo mejor, ¿eh? Es verdad que una vez, yo donde la tiro una vez, el titán la pisa un montón de ellas, ¿eh? Puede ser que esa vez... Sí, el titán se ha llevado puesto un montón de minas. Una pregunta. ¿Qué pone la misión exactamente? Mata 40 enemigos usando campos de minas antipersonas. ¿Enemigos? Ah, vale. Digo, pisa una vez y baja. Que de nos sobran 17 refuerzos. 17 refuerzos. Eso ya lo he hecho. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. A intenta... Yo también lo iba a hacer lo mismo, Toma. Fíjate, toma. Vamos a ver probas, a ver. ¿33? Que no, que ya lo he probado yo. Ay, cabrones. Vámonos para dentro. Ay, coge mis nueve muestras. No puesta entonces, ¿no? Ah, sí, se ha contado, vengo. Vamos a seguir. ¿Sí? No, es mentira, es divertido. Lolo, ¿no han muerto? Porque yo qué sé, le he pegado 20 tiros a la mina que tienes al lado. Es que esas minas son del AliExpress, Guille. Bueno, pues nada. Yo lo dejo ya. Normal. Salirse de mi nave, yo dejo todo abierto, me lo jodáis. Venga. Venga, hasta ahora. 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 Ahora es que no ha durado nada la fase, Guille. Sí, estas son ese... Aunque te maten, además dan muchos refuerzos, tío. La pones como muy fácil, creo. No, 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 no. Es lo que digo, esto es muy fácil, ¿eh? Tenía que... El refuerzo es la mitad mínimo, tenía que poner. Y luego, la que es como esta, pero rescatando gente es puto imposible. Es imposible, tío. Sobre todo con un robot, más todavía. Eso lo que hace la gente es que hay uno de señuelos llevándose los robots fuera de la zona de extracción, de rescate. Y otro dentro haciendo, guiando cositas. Nivel... ¿Cuánto cabeza tengo ya? 29. Eres F, pero un poquito más F que yo. Pues... Especillo, especillo. Usted tiene la plaza de aparcamiento un poco más cerca de la puerta. Sí, pero por minuval y todo. Y por paquete. No había presupuesto para rasturar las dos piernas, eh. Cuando lo que quería salir era limpio. Pito limpito el tío, eh. Sí, sí, sí. La libertad gana de nuevo. No, que no me ha contado ni una, eh. Ya, pues hemos puesto el juego en baja aquí ya. Y va igual. ¿Tú de qué va? Ah, lo de los... De estudios de Loggon. Sí. Vale. Hay que ir a las dos lados y después al centro. ¿Qué tal aquí? Vale. Ah, por aquí mismo. Si te pone el Quasar te puedes cargar la emisión ilegal desde... Sí. Sí, sí, sí. Desde Poyilandia. Yo sigo con... Yo sigo con este y... Bien. Ya estoy acá. De coger órbita, eh. Y yo... Este mismo. ¿Listo, no? ¿Doble arma te pone, sí? Sí, tío. Porque el cañón automático tarda mucho en recarga. Hmm? El... El Robert... No hace nada, eh. Yo creo que sí, eh. El Robert, a mí, lo único que hace es avisarte de para donde viene un... A mí, por ejemplo, si yo estoy con un WhatsApp cargando y me viene un bichillo, me ayuda a mí lo limpia. Es lo mismo, va a matar, que sabe que al final mata cosas. Está ahí verde, joder. Está gracioso. Sí. Aquí salemos los tres cayendo, de luego. Un explotado en el aire, mira. Sería guapo eso. Cucho bichos, no, ah, sí, un Charger, ah, sí, un Charger, ¿verdad? Ah, espérate, sí, tengo el de Riel, acaban de llamar. No se hagan las lleváis ni minas ni nada, tío. No, hombre, no lo he cogido, pero es que si a siete que te quedas, no sé. Sí, sí, este me quedaba en este tal, a ver. Sí, pero en un mapa grande se hace rápido. Antes hiciste 33 en un mapa. Sí, 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 verdad. Hombre, los escupidores, pero no son los acorazados, no, hombre. Deli con tranquilidad al turismo, ahí vamos. Sí, sistema lo vas a oler. Sí, sí, ya velado. Ya, te sigue un gente, eh. Si, si, tengo aquí un par de amiguitos. De hecho, no he muerto porque yo que sé. La precisión también va en base al aguante. Claro, cuando estás agotado apuntas feo. Tiene ningún sentido, pero yo no me había fijado. ¿Qué te ha puesto? ¿Un mensaje con eso? Minas ahí. Espérate, pero minas ahí. En el primer sitio que he visto. Por lo menos para que vayan saliendo. Empieza el cooldown. Si quieres intentamos atraer gente allí. Si vienen. Alguien vendrá. ¿Ustedes han cogido el cañón? Yo no. Yo no he cogido nada. Yo he visto antes un arma sobresaliendo, pero no al principio del top, claro. No lo he cogido. He estirado una granada. No te aparece en el mapa si no lo he cogido, yo creo. Aquí hay muerto. El rover le está disparando a las minas. Mira a Alberto detrás. El rover tuyo está disparando para acá, Alberto. No, no, está disparando a los bichos. No, yo lo he disparado a los bichos. Hay un rover, hay un rayo láser ahí. Está disparando para donde estoy yo. ¿No lo ves? No, no, no. ¿Ahora ha dejado de disparar? A mí me voy disparando para allá, para ese sentido. Yo lo veo, sigo viendo disparando para donde están las minas. Yo, para resaltar las muestras... Otra vez. Hay algo especial, tí. ¿Para estar las muestras que te refieres? ¿Para señalarla? Sí, hay como un ajuste también, que las mejoras. Ah, no lo sé. Pero no sé cuál es. No sé si lo tengo puesto, tío. ¿Para que se vea más grande en el mapa o algo? Aquí hay alguna muestrecita. Ah, ahora, coño. Me voy con ustedes. Picha de solicitud. Ah, pero hay más cosas. Tiene que haber más cosas por ahí. Me voy a coger. ¿Qué hay? Ah, ahí está. ¡Muestra en la cocina! Cuesta de patrullita. Chicas. Y aquí. Ya está, ¿no? Patrullita también. Voy a pegar con ustedes. ¿Para dónde vamos? Pues nos vamos, ¿para dónde? Para esto directamente, ¿no? Para el sur. Para el sur. Para la misión. Eh... O sea, yendo para allá hay bichines, ¿vale? Vale. La muestra ahí. Tengo una muestra. Estratajema esencial para el objetivo disponible. Siguiendo equipo para objetivo. 100 bajas y se ve regular ya, ¿eh? ¿Es un charger eso? Sí, lo deja pasar porque ahí con un poco su rollo. Ah, vale. Pero no sé si vienen para acá. No, ya, ya, ya. Ya... Sí, sigue viniendo. Vale. Ahí vengo. ¡Mueva la democracia! Ah, y le he dado la roca. Dale. A Dwayne Johnson le ha dado. Ah, y otro. Pesado. Madre mía. Sí. Sí, hay una creta, ¿eh? Siguiendo ataque orbital. Un coleguita de estos. Vamos a tirar una de estas. Buen rollera. Vamos a tirar una de esta. Lo enrollear, ¿no? Ya que yo... Yo he dejado hacer la croqueta. ¡Enviando un águila! Eso es un truquillo de marearlo, parece que funciona Vámonos, tomes la ventruna orbital Sí, sí, le he tirado ahí un águila y una orbital Y ahí... El truquillo hace que se lia con las piernas tan chulos Pero el peligro se lo ve La pistolita la uso bastante ¿Entonces no lo usáis nada, tío? Yo sí, con la granada sí Bueno, claro, pero eso no es una pistolita Es un mini lanzar o nada Activando terminal Pero tú llevas la UCI, ¿no? Sí, sí, todavía no tengo una del paseo ¿Hay alguna buena parte de la nueva? Yo diría que no Yo tengo una que dispara muy rápido Aquí hay un punto de interés, ¿vale? Vale, misión completada de las minas ya Y aquí hay un Charger, ¿vale? Si tenéis algo ahí Vale ¿Está mirándome acá? Ya pedí suministro aquí, ¿vale? Esa es la que tengo yo La Charger cayó Te viene la más grande por ahí Lo que pasa es que esto tiene menos cargador que Tiene un gordito por ahí Ahí Estoy enfocando Hostia Uy, la librada ahí, pero yo qué sé Bueno, vamos a ir al otro, ¿no? Cabra Al otro sitio directamente, ¿no? Muerto ya Si no lo puede marcar es que está muerto Ahí hay chiquitito Sí, sí, ahí hay algo gordo Es secundaria Porque en el mapa sale Sale un rombo No sé si eso lo sabéis también ¿Qué? No, no lo sabía Oye, ¿lo suministra había por aquí? Aquí, en el suelo ¿Hay suministro? Yo estoy... Es la antena, es la antena Si os ponéis con el mapa Darle vueltecita con el ratón pulsado Y veis el punto este del rombo Se os marca en vuestro radar lo que es ¿Cómo? O sea... Ah, el lugar de tener el menor me está poniendo Eso, eso, eso No, no, no es Bueno, no sé si es el menor este No, no, claro, no Yo decía el otro, sí O sea, unos cosas han encontrado random que no Pero yo no me entero muy bien Que es lo que tienes que hacer con lo del rombo En el mapa Y tú guardándole con el clic derecho Avísame cuando esté el terminado, ¿vale? Estoy subiendo, subiendo Que cuando... Cuando... Si tú pones el mapa tabulador Y te pones a hacer clic derecho Y a mover el ratón Va a haber zona que se... Que cambia el curso Hay veces que simplemente sale Logar de interés menor pone aquí Eso es Y hay otras veces que se cambia el curso Y se pone como un rombo Y aquí termina el más grande, ¿vale? Sí, sí, como un rombo Que no, no me lo quería cargar yo ¿A todo? Que no De hecho, que me avisará Asqueroso Ah, perdón Me gusta que he disparado Ahí va Hostia, que hay muchas reales nuestras Sí, además no le puedo tirar ninguna granada ni nada Porque lo tienes al lado Sí, sí Se ha puesto encima mío Cuidado, Tomás Cuidado, Tomás Buena, buena, buena Se cayó para abajo Estaba intentando escuchar, pero... Me ocupo de esto No, no está, no está Casi Un poquito más Ya Ya no viene nadie, ¿no? Terminal Mapa de misión actualizado Ya tiene una mina por ahí Vale Eh... Ya que la tengo Cuidado que ahí, ahí Hay una cosa cerca Toma Fiestuqui Uy, mira, mira lo que hay aquí Facilitando ubicación Lejos Por ahí hay fechadores Tú estás haciendo ya lo de mover con el ratón derecho, ¿no? No, no, no Eso ha sido por la estación de radar Que nos muestra todas las cosas que hay en el mapa Y yo, justo en este del mapa Nos estamos dejando ahí algo importante O sea, la artillería Mira, yo ya Ahora que tengo munición Voy donde tú me digas ¿Dónde queréis? Allí Munición, steen y granada Aquí, aquí es de todo Vamos para allá ¿Dónde? ¿Para la marca mora? Se han puesto a tomar, ¿no? Sí La marca mora Lo que pasa es que sí es cierto Que ahí había bazao Ah, se han venido, ¿no? Recargando La demográfica Ha llamado, ha llamado, ha llamado ¿Tiene las miras? Eh, creo que no Que hace un cooldown Es buen sitio ahora para tirarlas aquí Bueno, voy a tirar Yo no tengo aquí No me he escapado Dieciocho No me ha pillado a ese, chiquilla Uh, no ha muerto el chácero No No veo que rematarlo Para que no sufriera Ahora sí Uh, fío Levanta, levanta Levanta No veo nada con la planita Que hay chiquilla Han salido aquí, ¿no? Eh Y estoy usando la pistola Nada que me hacéis Quiero ser un pro Con el rover Si llevas el rover A lo mejor Tienes que usarla menos Pero Eh, venga Para allá Para el moraito Cuidado con las minas Aquí hay minas Hay bastantes No sé de qué será Además, donde no hay enemigo Eh El cañón está aquí Eh Necesitaría son mis trillos ¿Lo ponemos en el cañón o qué? Venga Sí, mientras vamos Pidiendo suministros Ahí pido Un lanzagranadas también Vale Tengo una muestra Creo que es por el otro lado He dado la vuelta Larga Donde estoy yo Por donde voy yo Vale Ahí abajo hay unos pocos ¿Para qué te has querido? Se pueden elegir, ¿no? Por lo que ve Sí Pero mucho rápido Hay un nido aquí de atrás Justamente Yo no sé si es que se nota mucho ¿Ya están los cinco? Sí Vale, pues venga Eh Uno Dos Tres Todo esto Perfecto Suministros Ale ¿Tú quieres un ministro? Yo ya he cogido uno Yo ya con eso Yo ya he pillado todo esto también Eh, ¿dónde estamos? Eso, vamos a ir al nido, ¿no? Ya está la musiquita de pica Está todo pensado Ahora solo aburre un montón Esto es un nido guapetón aquí He tirado para adelante un águila ahí que niente Venga, yo tengo otro aquí Lo tiro... ¿Dónde está Ale? Que le tengo coraje ¿Dónde está Ale? Ya ha tapado Tienes el micro abierto, ¿no? No, ahora... Me ha pillado, tío, qué cabrón Lo de impulsar palabra no lo... Era otro Ale, era otro Ale, no eras tú Guiño, guiño Han llamado aquí, pero está listo ya, eh El tema es nido, todavía no se han cerrado del todo ¡Minas! ¡Pum! 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 Cuidado detrás, cuidado detrás ahí ¡Ahí, cuerpo a cuerpo! ¡Plántala ya! ¡Plántala ya! ¡Plántala ya! ¡Oh, me acaba de matar! ¡Mierda! ¡Hostia, me está pegando un bicho sin cabeza! ¡Solicitando refuerzos! Se ha... Aguanta unos, tres o cuatro golpes y luego se ha muerto Solicitud aprobada, desplegando refuerzos Uy, Alberto... ¿Has dejado algo ahí abajo o que...? Sí, pero... ¿Has dejado? Aquí ¡Arma de apoyo! ¡Arma de apoyo! ¡Arma de apoyo! Ya pues... ¡Una muestra! O sea, tenemos aquí un montón de cosas Aquí justo arriba... Este no se puede, claro, pero no se puede cruzar Ahí queda mucha vuelta, sí ¿Qué hacemos? ¿Vamos un poco abajo o hacemos esto de aquí, el centro? Pero... Vamos... Vamos aquí... Arriba del todo... Después nos hacemos este... Y ya dependiendo como eso cogemos las muestras del medio y volvemos... Venga, vale, vale Tú dices hacer la misión principal entonces primero, ¿no? Venga, sí Lo que pasa es que, ¿sabes qué? A más misiones principales hagamos, peor se pone la partida, ¿lo sabes, no? Bueno, pues... Aparte de más tiempo, también más misiones No, no, el tiempo no influye Solamente influye el balance que vayas con la principal Aquí... Un poquito más a la derecha hay... Un punto intene Venga, sí Vamos a pasar Aquí hay algo... Marta, pelote Ahi, creo que ya... El guasareo Lo único que hay, ¿no? No, no Uy, espérate, he marcado en una hora Ahí me acaban de llamar, me parece No, no tengo mina ahora mismo Aquí hay un... Señalizando ubicación Aquí hay un hangar de estos Un tunercito Vale, pues vamos para allá Ostia, ostia, ostia Me estoy poniendo las minas Voy a ir para allá, que... No estoy defiendo la luz ¡Saito, una muestra! Ya está Aquí hay Stank y eso también, vale Este planeta no es ni tan feo Se ve un poco la niebla, es un poco raro, pero... Ahí hay gente, espérate, espérate A mí me quedan 30 segundos para las minas Me acaban de llamar, o sea que... Ahí vas a tener el tema Vengo los cargadores que ha sido de los huevos, tío Charger ¡Ah! ¡Ostia! ¡Ya! Ahí está A cero con fin O sea, me dio segundo de... Bueno, bueno... Me ha fichado todavía ¿Eh? Por atrás, por atrás Por atrás, por atrás Sí, estoy comiendo por atrás ¡Uy! Vale Señor Charger Lo ha tomado contigo Coño tío, ¿tú no tienes rober? ¿Querés un rober o qué? Es que es mucho bicho chico ¿Pero te mando uno? ¿Te pido uno? Yo tengo ahora mismo la de escudo Pero vamos, que... Si lo tienes... En realidad creo que para... Bueno, el escudo tampoco viene mal No, evita que te agarren, en realidad Eso está bien ¿Habéis podido abrir el bunker al final? Yo no ¿Qué pasa, tío? Quedan 20 minutos de misión Tampoco estamos muy allá Yo estoy aquí al lado del bunker Venga, voy contigo Yo me encargo de todos los bichos No pasa nada Vale, perfecto Nosotros nos queda más que abriendo esto Nada, pasa nada Ya queda poco Me ocupo de esto Tres cositas Muy bien Ahí hay algo gordete, eh Oye, como he podido tirar todas estas minas Que no le hayas dado a nadie, Guillo Medalla... Medalla... Y ficha de seguridad Si, vamos entonces... Bueno... Eh... Aquí uno cerquita también Eh... ¿Vamos para el nido? ¿Ahí habéis ido ya? Ahí creo que sí Ahí, donde ha marcado ahora... Tomás, donde estaba yendo yo Ah, y de hecho es un bunker también Creo A mí no me cambia el icono No, a mí tampoco Pero lo veo de lejos de la puerta Ah, vale Mira... Mirando con los ojos de mira Acabas de pasar y le trata... Voy a ir de atrás que no hemos dejado algo también A ver, aquí está... Vamos a ver... ¿Qué puedo creer? Si... Aquí está un bunker Estoy en ello Jugando solo no sale en bunker, ¿no? ¿Cómo va? Si, si sale en bunker Si, si sale en bunker Si sale en bunker y te jodes, ¿no? Si Y para que diga... Aquí yo juega con alguien Ficha de solicitud, ficha de solicitud Ficha de solicitud Crédito de supercierra, bien Ahí está bien Steam, munición... Voy a salir de aquí a tope Está ahí... Toma... Sí, porque me la he buscado yo solo ... Tengo que quitar tu apoyo aéreo Esto es.... ¡Eso es! ¡Ya demuna guerra! Ay, mía, la cabellada Sigue habiendo gente Sí Enviando un águila Aquí, aquí, alrededor de este punto, alrededor de esta puta mierda, tiene que haber muestras que están ahí, ahí, en las putas muestras, cabrón. Oye, espérate, espérate, que tenemos que hacer la misión y después otra más, ¿eh? Vamos, 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 ya, eso, eso. Vamos para arriba, aquello, venga. Que nos está yendo el tiempo. Hostia, es que eso está en el coño, ¿eh? Sí, sí, es que hay otro lado, por eso digo. Ahí hay algo. Cambiando frío. Cambiando frío. Bien, vamos a super tierra. Hola. Aquí hay muestracitas. Tengo una muestra. Ahí hay un lago que hay que pasar por aquí. ¿Para la izquierda? Por cierto, la piedra de cabeza no se ve. La piedra de polla. Ahí hay algo. Ahí tiene que haber de los escupidores, pues, la escena nieblecilla esa. ¿Dónde voy yo, no? Sí. Ah, es un nido. De hecho, es un nido. Es un nido, sí, sí. ¿Ya puedo tirar un orbital? Pues sí, se puede mirar. Objetivo secundario cerca de vosotros. Sí, pero ¿dónde estará? Ah, en el laguito va a ser. Estratagema esencial para el objetivo disponible. Ah, hay más ya las tratas de mal, ¿no? Le voy a pedir suministro aquí, Alberto. Vale, vale. Yo estoy bien, yo estoy bien. Bueno, no puedo pillar a ganar nada. Sí, porque seguramente ahora vengan estuzos, ¿no? Cuidando. Vale, cantera. ¿Vas a abrir las dietas? ¿Voy contigo, Ale? Aquí van a salir grietas ahora, ¿eh? Sí, ya lo veo. Uy, de hecho... Por culpa de no llevar el rover estoy teniendo que cargar a todos los chicos. Te lo doy si quieres, ¿eh? No, no, si es cosa mía. He cogido el escudo, en realidad, ¿no? Ya, porque yo tengo de sobra. Creo que es mejor opción, la verdad. Uy. ¿Qué tal? ¡Estoy visitando a pollo aéreo! Tiquillo, los chicos, además, te esquivan tres cofetazos. Dos agrillas. Anda que el titán... ¡Bum! Objetivo abatido. ¡Bum! Ponerme. ¡Bum! Es que el águila de 500, pero me da titán, es muy bueno. Sí. Sí, pero hay que darle bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienes que jugar con él, sí. Sí, pero eso también lo hace divertido. Si fuera... La tiro, la mato. De hecho, yo las fases de robot de destruir, que las veo muy... No sé. Llegas, tiras eso y te quitas de en medio, ¿sabes? Sí, la de destruir un cregordo, sí. Esa con un orbital lo destruye. Sí, una mierda. Está demasiado fácil, vamos, eso. Ahora, seguramente lo que pase, Alberto, es que... Progreso de la misión registrado. Vale. Mira, hasta más por culo en el nido. Vale, perfecto, bien. Puta madre. Pues nada, aquí... Aquí hay un cojón de muestra aquí, además, ¿eh? Aquí hay un nido. Vamos a hacer a la principal, ¿no? Quedan 13 minutos. Sí, sí, sí. Vamos a la principal, sí, sí. Sí, quedan 13 y esas ahí tardamos un ratillo. Ah, ahora para donde, ¿eh? Ah, para abajo. Está explotando todo, que está tirando. ¿A fina o qué? Mina, seguramente. Ahí hay una patrullita. Oye, yo lo que empiezo a estar ya mal es de munición. Aquí, donde... Vale, a... Pero va hasta lejos, ¿no? Falta... Bueno, todavía falta un poquito. Bueno, no, aguanto un poco, aguanto, venga. Ahora parece que toca paseo. ¿El nido este lo ha cerrado entonces? Sí, ¿no? Sí. Te has sorprendido, ¿eh? No, no, es que veo minas aquí. Sí, sí, sí. Lo grano sería que las hubieran pisado. Espérame, que no era. Son minas antipersonales. Ah, mira, creo que veo la cabeza al delante. Sí, la pusieron. Sí, muy lejos. Está como por aquí. Están quitando ubicación. 200 metros. Aquello de allí en el fondo, ¿no? Sí. Tiremos un rollo de onda, ya que está aquí. ¡Uy! ¡Escupí de Taitor! ¿Está escondiendo detrás de la...? Lo has hecho bien. Se ha escondido ahí. Lo está activando el cuasarazo. Inteligencia para hacer ecuaciones, no, pero para sobrevivir, hombre. Los Chargers, cuando se quedan pillados, tío. Brecha aquí. Lleva dos cargadores de cañón automático y ya he hecho. ¡Muestra rara recogida! Al carajo. ¡Dónde es? Ah, que es aquí. Hola, buenas tardes. ¡Oh, va! Vaya truquame que acaba de aparecer. Ahí te dio ahí. Tiras una granada y te tiras para atrás. Y te tiras para atrás y te lees el mejor. Ah, eso lo llevo yo haciendo desde el mundo. ¿Cómo? ¡No, pero que no es broma, ¿eh? No, o sea, te pegas el empujón para atrás y te quitas del medio. Lo que pasa es que te lleva una torta, pero normalmente no muertes. Pero normalmente. ¡Toma! Y las minas han funcionado. En esta fase sí creo que me hubiera hecho las 40. Tío. Estoy ya con cero granada. Sin recarga de la escopeta. Ya se tiene que pedir en pedo, ¿eh? Sí, sí, ya lo pedí ahí delante tuyo. No tengo munición de ningún arma. Nada más que tengo el Quasar. Por esto me voy a poner el Quasar. No sé qué hacer. A mí me encanta. A los bichos me encanta el arma láser. Esta me parece la mejor. ¿Esa qué corre, eh? Esta no me suena. Esa es de lo del Cutting Edge. De uno de los... Ah, sí. Una vez la cogiste que... Esa que es infinito. Tira un suministro ahí, ¿eh? A ver si te va a caer la... Cuatro de nueve. Cuatro de nueve. Ah, vale. Sabemos todos que... Sabemos todos que no... Esa es un charco. Cuidado. A ver, ¿lo vas a matar tú? Sí. Cargado. Hostia, campo de chat y que vaya mierda. Muy bien, ¿qué ha pasado? Es muerto, absolutamente. Dos minutos limitados o en respuesta. Y si tirar ahí algo, podemos ir bien. Estamos engajando. Sí. No, porque me está gustando la pistolilla esta y todo. Cuando pillé la del lanzagranada... Oh, maravilla. Cuidado, Alberto. Aquí es un robel, por cierto. Tenemos equipo mío. Ah, no. No es un robel, no es un robel. Ah, esa es la de escudo. La tuya, sí. He dejado yo un cañón de esto. Activando terminal. Yo he cogido tu muestra, Tomé. Vale, gracias, tío. ¿Está terminado ya? Le acabo de dar otra vez. Pero no es la... No, no es la última, no es la última. Vienes por ahí, coleguitas. Ahí viene este. Entonces decía que esta ha tardado un poquito. Joder. ¿Pero esta es la principal? Sí, esta es la última. Sí, sí. Ah, vale. Pero más rápido. No, ahí lo viene. Buah. Ocho de nueve. Hostia, por detrás. Y más por detrás, pero por donde esté yo. Hostia, no era... No, no era la última. No, no era la última. Sí, sí. Para eso de un error, por ejemplo, lo ha muy bien. Sí. Porque además parece como que lo extra, crea un poco. Se crean un poco. Cuando les das, se crean como antes así llegar a echar de cabrón. Mira, hablando de Hunter me acaba de dar uno bien. La espalda. ¿Quién se está uniendo? Surprise, motherfucker. Hombre. Hombre. Vea, te da tiempo de llegar. Acabamos de terminar de hacer la misión. Estaba ahí viendo que me iba a llevar algo gratis. Hombre. Seguramente sería la segunda cosa que te ha llevado ya hoy gratis. Lo de la cabeza. ¿Nos acercamos lo de la cabeza o no? Lo está elegido, ¿eh? Eh, siempre. Lo de la cabeza, ¿qué es? Las muestras. ¿Tanto queda? ¿Siete minutos? Está allí, ¿no? Sí, está al fondo. Claro, lo veo. Cerca de los acechadores. Bueno. Son siete minutos. ¿Y si tiráis todos las muestras y yo me voy para la nave? Venga, tírate para allá. Pero yo ya estoy corriendo para allá. Sí, sí. O sea, yo voy para los acechadores también. Ah, carajo. Vamos todos para allí. No veo ninguno todavía. Ya estoy otra vez regular de munición, tío. Joder. Ya veo uno. Veo dos. Ellos a mí también. ¡Pesado! ¿Cómo no? ¿Pesado? ¿Pesado, Dalí? ¿Pesado? Alvaro ha dicho pesado como un insulto. Sí, es verdad. Los hunters, los mantis son grandes. Sí. Pero como no tienen armadura, pensaba que no se clasificaría como pesado. Cerramos el nido ya que estamos, ¿no? Sí. Yo tengo aquí... ...movirtacito... Bueno, de camino para el lado contrario, pero... Sí. Una buena forma de pillar de caminos. Aquí está. ¡Hostia! Un bicho en mi cara. ¡Yo! Ah, completado. Para la mierda entonces. A ver solo uno, ¿eh? No me ha salido bien lo de la granada, que yo siempre no me iba a salir. Sí. ¡Reforzando! Pero la idea estaba ahí, ¿eh? Alá, pues nos vamos 12 ya para casa, ¿no? Vale. Sí, pero levantarme, ¿verdad? Que tengo ahí muerto. Sí, sí. Te levanto, te levanto. Yo suelo intentar levantar en cuanto puedo. Es verdad. Vamos a la extracción del tiro en 12, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí han llamado, por cierto. No están bien. No están bien cosas, ¿no? En el mapa salen en amarillo, si los ves... ¡Uy! Lo que viene por ahí, cabeza... He caído muy atrás, ¿no? Voy a tirar esa órbita allí por donde está ahí, ¿vale? Que hay muchísima gente. Sí. Habría que mucha gente. ¡Enviando a un águila! He tirado el combo de águila y... ¡Era una dica! ¡Mierda! Que son todos chiquitillos, ¿eh? No hay nada especialmente grande, pero... ¡Mucho, mucho! ¡Mucho! ¡Nunca destruiréis nuestro modo de vida! ¡Es posible proceder con la extracción! ¡No! ¡Rober, no! ¡A ver! ¡Qué barbaridad de gente común, eh! ¡Yo sé que es mi Robert, Guilla, que está ahí en el sur! ¡A ver si tocó! ¡A ver si tocó! ¡Vuelvo! No tenía... No tenía... No tenía nada cargado. Aquí están tus cosas. No se la ganada por la oreja, Lolo. ¡Ea! ¡Cambiando frío! ¡Cambiando frío! ¡Cambiando frío! ¡Mucho! ¡Mucho! Pero... Dios... La has cogido 30 veces. Perdón. Por cierto, hay una opción, no sé si la tenéis puesta, yo me la he puesto, de no equiparte el arma que coges automáticamente. Claro, sí se lo tengo yo puesto. Cuidado a lo que estoy ahí disparándole a los que vienen por ahí detrás. Ah, vale. Ahí va. Cuatro minutos, señores. He notado lo que nos ha dicho, señores. Uh. ¿Está llamando bien o qué? Bueno. Está llamando retro. Claro. Sí, es verdad. Es posible proceder con la extracción. ¿Enbajo veis también la gotita en la pantalla o no? Por eso ya se la han quitado. Sí, sí, un poquito. Sí, sí. Parece que se ven como un mancho broncillón. Yo lo he puesto en medio. Yo en bajo no puedo jugar. En bajo se ve demasiado mal. En medio está aceptable. Ya sé que... Bueno, ahora mismo la verdad es que... Me está yendo medio bien. Supongo que la bajada de calidad... Se nota. Ahí es un cañón automático. Si lo quiere alguien, ¿vale? Lo voy a hacer yo. Jajaja. Yo le mando un cañón para que lo coja. Yo. El titán. Titán de... Ah, porque se lo cargue toma. Que tiene un cañón automático. Titán Lux. ¿Habéis marcado algo? El titán que está a 34 metros de mí. Solicitud de extracción confirmada. Uy, a 108 de mí. Qué bien. ¿Tú te has puesto lo de las naves? Sí, que vengas antes, ¿no? Sí. Se nota. 1,40. Aquí está, ¿vale? Ten cuidado. Yo voy a tirar minas por aquel lado. Tené cuidado. O sea, ahí la... Uy, le ha caído la espalda. Perfecto. Creo que sí. 1,40 ha sido la nave. O 1,41. Pero algo así. Yo lo único que tengo es un orbital. Ah, la verdad. La reducción. Solicitamos armas de apoyo. Enviando paquete de equipo. Todo viene... Todo aparentemente viene por allí, ¿vale? Sí. Sí, sí, sí. Ahí también hay por ese lado. Tengo cuidado, Alberto. No voy a dar pena a la caída. Ibai, falló. Hay bichos gordos por ahí, ¿o qué? No sé. De los escupe. Me queda sin lanzar granada. Me queda sin lanzar granada. Ah, bueno. El que llama. El que ha llamado ahí. ¿Ha dado tiempo? Sí. Sí, sí. 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 Un buff. Yo creo que en la partida más robado fue aquella partida que siguiera aterrizando. Aterrizó la pelícana. Mataste a uno, ¿verdad? 35 tiros, mató a un otro. Correcto, era un Robose. Y el logro de pasarte una fase sin que ninguno del equipo use ni el arma principal ni la secundaria es una coña. Ya lo hemos hecho, Lore y yo. Nosotros y yo lo tenemos. Es muy fácil. Es la de donde vienen los bichos a cascoborro. Es la de los robots. La cortita, la de 15 minutos de matar bichos o robots. No usas arma principal, puedes usar la secundaria y la granada, eso sí. Te coges todo orbital y mortero. ¿Qué? Sí se puede, se puede. Depende en el logro que no. Se puede, se puede. Se llama sujetame el arma principal, se llama el logro. No puede la de apoyo. Ni apoyo, eso. Ni apoyo en el principal, pero la pistolita sí. Ah, vale, vale, vale. Tenemos que hacer la de tirar 6 orbitales en el mismo punto. Yo eso no lo tengo tampoco. Yo por eso no debe ser complicado. Lo hemos intentado una vez, no nos sale. Yo conseguí ya la de quitar los brazos al bruto. Sí. Son súper random los logros, eh. Sí. Sí, pero están ahí, te pica. A ver si... Qué orbital es a casco porro, ¿no? Sí, para cerrar nido, ¿no? Para todo lo que sea... Todo lo que cierre nido. No, 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 no. Bueno, bueno, voy a ir repitiendo así. Este me pongo de aquí de... No, este en este. Me he equivocado, bueno. Correr, equipamiento. Me da igual. El meca cierra nido. Se tira encima. Me pido otra vez la distracción rápida para intentar salir vivo. Venga. Como tú quieras, venga. Lanzamiento iniciado. Solamente es segundo a la más, pero... 20 segundos de ese nada más 20 segundos de aguantabicho te digo que se nota a cambio de no llevar otra cosa de esas pero la mejora que tengo regulado así que primera de venta con los cargadores entero tampoco que sea porque porque yo tengo 6 granadas en mi traje y el dragón seguirá nada en la condo todos los días son buenos para morir por la democracia es que ni nada no hay miedo no se le va bastante lejos bueno aquí lo que es muy rara a dónde nos vamos vamos dos tiros para acá abajo pensaba que estabas tu subido y me saliera la E digo ostia esperate me puedo subir también estaría guapo que se subiera alguien encima pero pegando tiros ahí enganchado en un hombre veo a lo lejos los esos eh los nidos eh si si los colómetros aquí hay un bunker eh por si quería abrirlo yo estoy en un meca no puedo ahora mismo voy pero yo estoy tirando los nidos vale me he cargado uno yo desde aquí le tiro los nidos venga vente tu parte otra brecha vamos a matar primero los nidos de los pollos no o que si estamos en ello si puedo pisar a los bichos chicos si con el meca si hay un chargera le den cuidado vale ala vamos a abrir el bunker ah de hecho eso nos cuenta también eh claro ala 30 de super tierra no 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 puede ser hay sabéis que hay monedas hay stocks de 100 lo que pasa es que salen un poco un poco nuestra rara recogida no que hacemos eh a donde coño estoy yendo a ningún lado a buscar nidos como es aquí al lado no ya que estamos no hay que buscar nidos no sé si se pueden pisar pero no es fácil eh aquí está la super muestra ya la habéis cogido no? no yo no vale pues la cojo vale vale un chiquitito ostia lo que ha salido aquí voy para allá ala ostia por que no ah poño tío por que no disparo porque tengo el puñetero mapa sacao pidiendo ataque orbital estoy quitando apoyo aéreo que tú estás liquidando ahí con un coburba no? te estoy aquí matando como una bestia te parece que creo que se me va a acabar el centímetro de la ha quedado mucho chau esto es de super tierra voy a pegarle al meca si no soy yo si era el el me había comido a mi acaba de caer un titan aquí si es justo al lado del meca uuuh ay joder tío mira que no me ha dado tiempo de levantarme tío pero bueno pues los he llevado pues como por aquí? levantame y anda a tomar a ver si le caes aquí a michael a ver si le caes aquí a michael que la extracción sea rápida que la extracción sea rápida viniendo orbital michael se llama el titan? si si me ha matado con las muestras especiales esto joder las muestras especiales te has dado en la cara con ellas ostia pues yo estoy en la cara sacarlo vosotros que estoy más lejos sacarme, sacarme si alguno si puede segundito estaba comprometido la cosa de todas formas estoy un poquito rodeado toma uuuh echa la baba de caracol ahí está solicitando refuerzos fíjate atrame el titan para acá marcame el titan pesado sur oeste cerca enemigo pesado sur cerca esto el bebe ha quedado muerto ehhh para donde va entonces aquí hay muestras si esas saldas mías si creo que si estoy llamando a la extracción digo no que que pero que da igual que si la nave va viniendo mientras nos montemos da igual tiempo estimado menos un minuto y treinta segundos esta demasiado lejos la copiola va a cancelar no es verdad eso es verdad eso es verdad no detalles detalles me queda aquí me queda aquí detalles he visto una cosa lo mandaste vosotros lo de quedan ostia lo de irme justo de la zona cuando llegue ostia cuidado 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 que se quede sobre la zona volando un bug no es eso no se si es un bug lo puedo probar tengo un exploit bien tu estas con eso no tu mas yo estoy aquí que me he metido aquí en un merejena que no se ya yo es que iba a tirar el órbita gordo ahí pero eh lo tiro tíralo tíralo pues nada lo de eso son ordenes flash entera que se pasen que se evitó a lomito sin nimic no te lo mismo ya teme en un mero no te loco que subimos que soy hay que irse Joder, la que me está dando el Charger. ¡Santa libertad! ¡Mi grupo! Ha caído dos. Ah, ha caído. Me acaba de matar, me cago en su puta madre, estamos reventados ya, tío. Yo estoy pegando con el cañón este y el... y el Charger se está riendo de mí, eh. V, V, V. Ah, no tienes este. ¿Qué? No. ¡Topa esto! Pero hay suministros dentro. Uy, pero no puedo entrar ahora. Sí, pero que... Es mío morirse ya, ¿no? Ya más, hazme cuando podáis. Estoy con los dos Charger todavía. Ya muy yo. Esos tiritas en la pata lo que hay que darle nada más, eh. Si no hace falta... Ya, ya, ya. A mí me hace mucha gracia porque vosotros pensáis que yo le doy donde quiero. Yo disparo y la bala impacta, eh. Estoy retirada para la bala. Ah, vale, claro. Diciendo que yo hay que ver que estoy tardando en matar al puñete de los Charger con el cañón de este de no sé cuánto. Es que no lo tengo. Nada más que tengo la mochila. No tengo nada más que la mochila aquí. ¿Con qué estaba disparado entonces? Con la escopeta. Ah. ¡No! ¡No! Tío, aquí no deja de salir gente, eh. ¡Eso! Una quieta aquí. Postre un Charger. ¿Dónde están los suministros? Yo los pedí, pero no los veo Yo pedí suministros, estoy seguro O a lo mejor los pedís vosotros Yo no, yo no pedí nada ¿Vamos para la atracción? Ya le estáis solo Tú no estabas cargándote el nido este Yo me he cargado lo de la Sport Si en el titán Me ha matado ya, demasiado Llevo tres minutos con un milito de vida ¡Oh! ¡Jorge de puta! ¡Ah, tío, me han matado! ¡Gas! Yo ni con el orbital deja de salir gente aquí, Guillo Acaba de salir un titán cerca de la zona de tracción Bueno, cerca de donde estaba yo Que no sé si es cerca de la zona de tracción Sí, 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 la zona de tracción ¡Ah, bueno, anda! Además, no puedo dar Hoy no ha dicho Lolo Hoy no Le da uno para zona de tracción ¡Lota aprobada! ¡Refuerzo sin camino! ¡D1 la lucha! El cañón este hay que recargarlo dos veces, ¿verdad? Sí Depende si lo gasto si gasto mucho o no Lo suyo pega cuatro tiros cinco Recarga cuatro Porque si lo recargas parcialmente es más rápido ¿El automático? Sí Un abastecimiento ya en breve Enviando un águila Desplegando paquete de equipo Tiro arrabando directo, ¿eh? Yo estoy con un Sting y con cero granadas ¿Te le he salido vivo del hoyo, ¿a qué? Ok Dos minutos Dos minutos de estratagema, ¿vale? Ya, yo por eso he pedido los suministros ¡Toma de esta! ¡Toma de esta! ¡Toma de esta! ¡Gelata! Eliminado ¡Ah! Con quince muestras y siete raras, tío ¿Dónde están? No sé, aquí ha tirado un orbital cerca de mi posición Así que entiendo que... ¿Me podéis tirar para el orbital ese del rayo? Eh... Ya, ya lo voy Aquí están tus muestras Ya los pillo yo No, mis muestras son estas Ah, no, pues aquí había unas muestras Sí, la muestra es mía Esperá, ya lo cuándo hay no nos vamos Que se va el avión Pues aquí estoy yo Ya te espete, yo te voy a mostrar aquí lo suelo, ¿eh? Tengo el bombardeo grande, jeje La poli y la parda Tira los bulejos de la base que se carga el pelicano ¿Ya las cogí, Alberto? No Las escucho pero no las veo Están aquí, están aquí No se me marcan Si hay cosa más rara No se me están marcando Ah, vale, mierda Tengo abierto el mapa El clásico Ah, pues ya sí, 1,2, ¿no? Sí, sí O sea, no se ha cargado el pelicano ¿Qué pelicano hay que cargar? Ya está, ya se la han cargado Mirad que está echando un fuego Está muerto Pelicano 1 preparándose el lanzamiento de lanzadera en 20 segundos Oye Yo no he entrado, ¿eh? Sí, yo creo que pasa algo raro con las bombas Sí No, no, es que se ha ido sin la gente, ¿eh? Que no, que las bombas que coño tienen que ver Además no estaban tan cerca No, sí, sí, las bombas se lo cargan, ¿eh? Se le... Y no te dejan entrar No sé qué ha pasado Va a pasar algo raro Sí, va a pasar algo raro Claro, claro Que ha entrado Lolo Ha entrado Lolo Y ha cerrado la puerta Y ya está, ¿no? Y cuenta que Transnios tiene 20 segundos, ¿no? Joder ¿Qué ha pasado? No sé Nada, tío No puede hacer uno ni la gracia Tira una bomba La ha tirado lejos, ¿eh? No, pero estaba El avión estaba ardiendo, ¿eh? La ha pegado en todo lo alto Yo te he dicho Esa es la misma broma La hice yo Y nos costó la misma broma Pero bueno Esta vez por lo menos salió con mi muestra La asila a Rora, ¿no? Yo ya Huyo ya Gracias a los tiritos Y la adrenalina El perica no le ha hecho a Alelo Dale, tú Dice De esta te vas a acordar Este es un error que vas a cometer Solo una vez No, pero que yo No, pero que yo, yo que sé No No Y hazlo a lo que le impito a ser Y yo no de muestras Bueno Nada, dale candela a la que queda Misión cumplida, Gelldaider Un pequeño paso para la democracia